Llevo años diciendo que ese juego es buenísimo y nadie me hace caso, malditas. El pipo matemático que tantos dolores de cabeza me causó. Tienes tu vida laboral normal y tienes también tu vida laboral en ese proyecto. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Toc, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del John Carpenter Chilango, Mario y del Sam Raimi del UNAM. Omar, ¿cómo están chicos? Me late, me late. Chingón, ¿eh? Hola, hola. Sí, soy. Gracias, Josh. Sí, le atinaste. Aunque creo que no tiene nada actual, ¿no? O sea, como que ya fue la ochentera, noventera. Sí, 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 pero pues estamos empezando a ponernos spooky. Ya ves que ya viene la época del pan de muerto, que a nadie le importa el 16 de septiembre. Todos estamos ahí ya pensando Halloween. Sí, ya debe haber pan de muerto en algunos. Pan de muerto ahí desde julio. Es en la comercial mexicana para los fans. Ahí está el tip. Así nos las gastamos. Pues muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este programa. ¿Qué onda, Josh? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás? Yo bien, bien feliz. Este, ya pude estrenar. Bueno, no estrenar, pero ya tuve una partida de Twilight Imperium, pero fue la tercera edición. Entonces eso me hizo antojarme más todavía mi cuarta edición. Entonces ya veo más cerca la luz de poder jugar esa cosa. Buena noticia. Era ya un elefante blanco, ¿no? Todavía es, pero ya pasó a marrón. Ya es gris o marrón, no sé. Bien, ¿tú, Omar, qué onda? Bien, ¿todo bien? Digo, no soy tampoco tan fanático del spooky season, como dice Josh. Entonces, Sam Raimi, ahorita estoy viendo Evil Dead. Y la chico... Uy, Evil Dead 2, tienes que verla, es un clásico y de mis películas favoritas de toda la vida. No me gustan, no me gustan. Pero bueno, Spider-Man, muy buenas. Avientate Evil Dead 2. Avientate la 2, no la 1, la 2. No me gustan, sí están muy gordos. Uy, el chapopote rojo ahí, no te vaya a friquear. Muy escandalosas, ¿no? Ya bueno, ahí ya, cuando llegue el mundo la veré. Bien todos, pues muchas gracias. Josh, ¿qué tenemos hoy? Hoy, pues fíjate, te tengo un gran invitado, porque nos acompaña un diseñador que es conocido en todos los barrios jugones de la Ciudad de México. Y yo diría que quizás es el mexicano que más piedra ha picado en el hobby, y uno de los diseñadores de una de las menciones honoríficas del Kinderspiel del 2023. Rafa Escalante. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, chicos? Buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Este, yo aquí muy bien. Espero que ustedes igual y, pues, aquí listo para echarnos una buena platicada de juegos. Bienvenido, bienvenido, Rafa. Es un gusto que hayas aceptado venir por acá a echar platicada. Y, este, y bueno, pues sabemos que hay una comunidad bien, bien clavada y que conoce y que sabe. Y como dice, este, Josh, pues ya eres famosón. Este, ¿qué onda? Para hacer un recap, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Cuál es tu entorno? ¿Cómo estás ahorita? ¿Dónde andas? Este, haciendo ruido, mi querido Rafa. Eh, primero que nada, este, no, gracias a ustedes por la invitación. Y les comento brevemente, eh, voy a intentar no explayarme, porque hablando yo de juegos, se me va el tiempo y se me van las horas. A nosotros también, Rafa, no te preocupes. No, dale, no, no pasa nada. Nos advertiste, pero tienes tiempo. Sí, sí, les advertí justo para que me paren, porque luego se me va y luego hay gente que dice, la entrevista es de una hora y yo ya llevo hora y media hablando, ¿no? Somos buenos para interrumpir y no es entrevista, entonces te vale de repente aventar un botellazo. Tú no te preocupes. Va, va, va. Pero bueno, miren, actualmente, pues como mencionan, sí, ya tenemos muchos años en este rollo. Empezamos en 2010, ya van 14 años del camino en este rollo, picando piedra, primero como editorial. Bueno, primero éramos autores, casi vendíamos uno en 2010, no se logró, fundamos una editorial. Eso no funcionó después de muchos años, era también cuando todavía no había lo que hay hoy en día, como los eventos que hay que han favorecido mucho el crecimiento de la industria. Y dimos un giro a partir de que firmamos el Moctezuma en 2017 y comenzamos a enfocarnos nuevamente en ser diseñadores de juegos, que esa era la pasión que realmente nos atraía, ¿no? Bueno, porque como saben, todos los juegos en realidad, digamos, somos los más sonados en el barrio, porque no soy yo solo, todo es en conjunto con mi hermano Joel Escalante, solo que él andaba, pues, en un trabajo de tiempo completo que lo consumía demasiado y no es tan conocido, no es una cara tan pública, por así decirlo. Pero actualmente, este, el año pasado, pues, como saben, o bueno, algunos igual y no lo saben, publicamos un juego con Gigamic en 2021 que se llama Turtle Splash, el cual tuvo buena repercusión a nivel mundial porque se republicó en muchos países, entre ellos en Alemania. Ya saben, para poder ser nominado a los Spiel des Jahres o al Kinder o al Kenner, tiene tu juego que estar publicado en Alemania. Entonces, el año pasado apenas se consiguió la republicación en Alemania con Game Factory, que fue una gran sorpresa hasta para nosotros. No lo sabíamos, fue porque, no me acuerdo, creo que Eric Martin subió la lista de los juegos esperados para Nuremberg y ahí aparecía Turtle Splash, algo así nos enteramos por un posteo de BGG, ni siquiera el editorial nos había dicho que lo habíamos firmado en Alemania, bueno, que lo habían licenciado en Alemania. O sea, casi, casi como la mamá que te marca y te dice, te vi en la tele, hijito, y sales atrás comiéndote la torta, ¿no? Sí, fíjense que desde que estos juegos empezaron, o sea, han sido muchos años de aventura, pero este juego como fue un gran hit para nosotros que se estuviera republicando en, pues, ¿sabes qué? Salió en Italia, en Corea, en Hungría, en Londrina. Yo tengo aquí la página de la BGG y hay 10 nombres diferentes para el juego. Uno, dos, tres, Gliese, Panda Splash, Roach & Fluch, Estar a la balacela, que suena, empieza la balacela, pero o sea, que no tiene nada que ver, Tartaruga Splash, bueno, la Tortuga Taruga, supongo, la que nos suda, y luego ya hay idiomas que no puedo decir nada, entonces, ya para que sea una idea. Como ese juego empezó a pegar bien, yo empecé, tengo una obsesión con estar viendo cómo va BGG, qué han publicado, en qué tiendas se está vendiendo, entonces, todo el tiempo estoy googleando una vez al mes, digamos, a ver cómo van los juegos, ¿no? Entonces, ya ahí cuando nos enteramos de Alemania, pues, fue una gran emoción, porque decíamos, no, imagínate que fuéramos nominados o algo así, pues, ese es el sueño, ¿no? El sueño siempre ha sido ganar un Spiel, que de hecho, nuestro objetivo es ganar el Spiel de Yares o el Kenner, porque en sí, los juegos que diseñábamos originalmente eran duros, pero nadie no los publicaba, entonces, ya ahí en, cuando son las nominaciones, pues, yo siempre veo el evento y lo intento ver en vivo y todo este rollo, y ya de pronto yo entré tarde, porque estaba con la incertidumbre de, ¿a poco así que en una de esas podríamos estar ahí, no sé qué? Y entro y veo la foto de Tortuga Splash, es lo primero que veo, y así de, ¿qué caray? ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasó, no? Y ya me pongo a indagar, pues, había entrado mal a la introducción de todo este rollo, de cuando presentan y cuando los van mencionando, y pues, ya resulta que no fuimos nominados, pero quedamos en los recomendados, ¿no? Ya saben, ahí es la lista larga que le llaman, que es los recomendados, y de ahí seleccionan a los nominados y luego al ganador. Entonces, eso nos abrió un montón de puertas, porque, pues, ya el año pasado nosotros íbamos con el objetivo, de por sí teníamos el plan de ir a la ESEN del año pasado a ofrecer diseños, porque originalmente estábamos yendo a GenCon, y nos dimos cuenta que las marcas de ahí no eran nuestro target objetivo, y nos fuimos a ESEN el año pasado. Ya habíamos ido un par de veces, pero el año pasado fue así todo planeado para ir. Este premio, pues, nos cambió el panorama, porque ya muchas editoriales, y seguíamos siendo los mexicanos locos, algunos nos ubican así como un par de mexicanos que diseñan juegos y vienen a dar lata, pero ya de ahí algunos veían, llevábamos una playera ahí con la imagen de la portada gigante, y decían, ¿no? ¿A poco son los de ese juego? No, sí, sí. Y entonces luego, luego les cambiaba la actitud, entonces eso nos abrió muchas puertas, y bueno, ya en resumen, este año sale un juego en ESEN con el VETIC, y el VETIC compró, bueno, como su marca tiene ahora es Titan Spirit, que es una marca de abstractos, entonces sale Shock en la presentación, es en septiembre, pero ya su distribución y demás para la ESEN va a estar ahí presente, de hecho hay un evento oficial de venir a jugar con los diseñadores, porque nosotros volvemos este año a ESEN, y va a haber un evento de presentación donde jugamos con la gente el juego. Para los que nos escuchan, este, que quieran saber cómo se escribe el nombre, es X-O-K, Shock. X-O-K, Shock, que es tiburón en maya, de hecho es de pececitos y tiburones, no es un área control, y ya de ahí, este, pues ese es uno, aquí en México ya habíamos firmado con una marca que es Tabula Corp, un juego local, habíamos jurado, perdón, firmado otro con Mar Lúdico, y luego aparte en la Alemania firmamos otros dos, ¿no? Uno es con Game Factory, que son los republishers para Alemania de Turtle Splash, este, nos avisaron desde antes de llegar, entonces ya nos habían quemado la sorpresa, una semana, yo ya andaba llegando allá, bueno, ya andaba en Bélgica, y nos avisaron, no, que vamos a firmar, y ya nos quitaba la emoción, yo quería que fuera ahí en la expo, pero bueno, ya sabíamos que íbamos a firmar ese juego, y firmamos otro juego por acá, con una empresa grande en Latinoamérica, que ese todavía no se puede saber mucho, pero entonces, pues fue curioso, porque el año pasado fue como un punto de quiebre, firmamos cinco juegos, cuando antes solo teníamos cinco juegos publicados, tres autopublicados, y dos más, bueno, contando Turtle Splash y Moctezuma eran cinco, y en un año hicimos otro cinco, entonces, pues parece que finalmente todos estos años de trabajo están rindiendo frutos, y este año, pues volvemos con más fuerza, con muchas marcas interesadas en los juegos, y pues esperando firmar más juegos para más editoriales. ¿En este 2024 no sale ninguno o sí? Sí, o sea, el Shock se presenta en la SNL. Ah, ya, ya, o sea, ya es presentación oficial y todo. Ajá, ya hay venta y todo. Su estrenote. Va a tener así como un stand especial y el evento con la gente para jugar y todo el rollo. De hecho, ahorita ya... Acá Mario es muy fan de los abstractos, y de hecho yo creo que está viendo las fotos y agradece que las piezas de los peces nada más den el look del pez y que no sea todo el meeple del pez. Y créanme que es bello, ¿eh? O sea, sí, le estoy revisando y le di una checada a ese jueguito porque... Número uno tiene hexágonos, yo soy fan de los hexágonos. El tablerito de ese tipo siempre me llama la atención. Y la manera como están delineadas las figuras, o sea, veo que hay hexágonos y hay círculos en los dos colores, o sea, creo que esa idea de meter una iconografía muy concreta y muy simple lo hace un abstracto bien, bien atractivo. Voy a meterme al manual para ver cómo se juega ese shock, Rafa, te lo prometo. Va, que va. No sabía que eras fan de los abstractos. Es un gusto porque también ya es poca gente a la que le apasiona este mercado, pero está padre que, por ejemplo, el Betty con esta marca que compró, antes, de hecho el del año pasado todavía que fue el paso, así se llama el juego, paso con doble S. Eric Martin puso un posteo, el dueño de BGG, que decía que para él era el mejor juego de la feria. Pero el problema que yo le veía es que mucha gente decía es que lo puedo hacer en mi casa porque solo son tiles y fichas. Es que lo hagan. Quiero ver que les quede igual. O sea, toda la gente que dice eso, hágaslo, hábrale, házlo, a ver, a ver. Pero lo que me gusta es que, por ejemplo, aquí Stephen Spill y el Betty se tomaron la molestia de... Estas figuritas de pez, de hecho, las había diseñado una amiga de mi hermano y en conjunto de mi hermano siempre se encarga de modelar cosas en AutoCAD. Entonces, ya no recuerdo bien, pero creo que los diseños en sí se los mandó a hacer una amiga y él los tuneó o llegaron a un acuerdo. No recuerdo bien cómo fue, pero nosotros mandamos y dijimos, no, pues si ponen los peces, obviamente se vería más padre y sí los dejaron. Entonces, eso es un buen gancho para que la gente también no lo vea tan replicable y como que siento que es un valor agregado, ¿no? De, ah, es que tiene pececitos que se ven bien padres. Que el juego es muy bueno, pero que también estéticamente se ve muy atractivo. Eso está padre. Yo luego los voy a invitar a... Encontraron si esto es medio siempre es difícil. Sí, yo luego los voy a invitar a jugar mituela. Imperium he hecho con frijoles y los setas de carca son al revés. Se puede, ¿no? Pues digo. No, mira, yo creo que ahí... Tú sabes, Josh y Omar, yo soy fan de los print and plays, ¿no? Y de repente hago mis retimes y hago mis deluxificaciones caseras de algunos elementos de los juegos o de los juegos en sí. Pero ese justo medio está bien, bien, bien interesante. O sea, yo recuerdo un juego que se llama Philosophy. No sé si lo conozcas, Rafa. Que también es un tablero donde hay cuadros y hay unas fichas con símbolos. Y tú dices, pues igual me lo pinto en servilletas y lo puedo jugar. Pero ellos también se tomaron el trabajo y la creatividad de hacer los tiles cuadrados con ciertas curvas que facilitan su movimiento. O sea, está padre. O sea, está muy, muy atractivo y le da un valor, una percepción de que no es un juego barato y te pueden cobrar lo que te quieran cobrar, ¿no? Entonces, así es como veo los abstractos. En general, shock me hace sentido. No debe ser un juego, digamos, para hacerse y aventarse en papel. Merece la pena esto que tiene de las figuras, insisto, como las tiene. Se ve padrísimo. O sea, de verdad está increíble. Se ve muy chile. Sí está. Me lo anoto, Orales. Sí, yo también creo eso de que la estética va a ser un buen gancho porque el juego es bueno mecánicamente. Es muy bueno, según yo. Aunque digo a Stephen Spill, que es el dueño o fundador de Stephen Spill, sigue trabajando en conjunto con el Betic y él dijo que le encantó el juego. Entonces creemos que, pues sí, que es bastante bueno mecánicamente, pero que hayan dejado estos clics o estos ganchos visuales está padre porque va a ayudar sin duda a que la gente mínimo por ir a ver los pesitos ya se engancha a ver cómo lo juega. Perdón, y a veces la gente también ve pocas cosas y dice, ah, pero yo creo que es una virtud el hecho de que con pocos elementos, que un juego con tan poco pueda lograr tanto y ahí lleva la firma de los abstractos mayoritariamente, pues tiene un mérito que te remite y te remonta al origen de los juegos, ¿no? Pues no había tantos recursos como hay ahora. Y por el otro lado, llegando de regreso, pues sí, ya hay un chino de monitos, de un chino de materiales nuevos, y formas, colores, tamaños y sobre todo precios. Pero no, yo siempre vuelvo a lo básico y este se ve exquisito. Gracias, gracias. Pues esperemos que pronto llegue por acá a México y lo puedan jugar. ¿Hay algún distribuidor que lo vaya a traer acá a México o va a ser de esos que uno tiene que andar cazando? Yo creo que va a ser un poco de andarlo cazando. La ventaja es que si es algún distribuidor de los que surta al duende, Eric lo planea traer por acá porque él empezó, el distribuidor de Turtle Splash de Yigami, que es Gerardo, de Jugando Ando, pero también hay la versión estadounidense, como ese también se publicó en Estados Unidos, y Eric lo trae de Lucky Dog, por ejemplo, y ha traído bastantes porque se le acaban y vuelve a surtir. Entonces, tiene ese mismo plan de Parashock. No, es que si no iba a ser así medio gracioso, ¿no? El hecho de que finalmente ya empiezas a publicar con gente de las Europas y por allá, y en tu tierra madre no se puede conseguir el juego, ¿no? Hubiera sido muy gracioso. Pues es curioso, o sea, Turtle Splash se puede conseguir poco y como saben, pues el mercado de juegos de niños en México no está tan desarrollado, ¿no? Y por ejemplo, hay otras distribuidoras en México que me han dicho, no, es que si yo lo traigo, pues puedo vender un montón, pero yo ahí sí no me quiero meter ya en la distribución, eso ya cada quien tenía sus canales y todo, y yo no quiero intervenir con Yigami y como que quedar bien con uno y quedar mal con el otro, digamos que no me quise meter en rollos, pero sí, yo creo que Turtle Splash a una ciudad en México se han vendido, ¿qué les gusta? Unos 300 y pues a nivel mundial, bueno, en países como Alemania ha vendido como 10 mil. Entonces ahí sí, también dicen, no, pues en primera la distribución es brutal la que tienen y en segunda también es, este, aparte de la distribución, pues no hay tanto consumo en México. Sí, pues ni cómo comparar esos dos mercados. Para que se les antoja a la gente, miren, yo les puedo decir de la descripción de la BGG, lo único que dice es que habilidosamente conecta 10 tokens de tu color, pero ten mucho cuidado porque los tiburones pueden devorar a peces. Entonces suena bastante atractivo. Ah, bueno, pero ese es Shock, no, no Turtle Splash. Ese es Shock, sí. Ah, no, sí, sí, pero el que viene. Turtle Splash, ¿también se los leo o qué? Venga, lo voy a buscar. Sí, dale. Ahí para que la gente sepa. Pero Turtle Splash, vaya, ya está llegando acá, ¿no? O sea, Turtle Splash, como dice. Ya lleva rato llegando, o sea. Sí, entonces ese, para que se les antoje, los jugadores deben de lanzar a las tortugas en el lago y voltear a los tiles de animales. Es un flixi, ¿no? Ajá. Tiene flixi y tiene memorias. Ya, se ve chido. Ahí está, para que los esperen. Ya nada más como último dato de Turtle Splash, ¿cuál fue tu cara cuando viste la versión gigante que armaron? No, en primera, de esas cosas que yo no estaba enterado, como les digo. Bueno, espérenme, no, es que las degan de cuenta que había una editora que fue nuestra editora del juego, de Gigamic, que ella en eso renunció porque se fue a trabajar a Libeluz para Asmodee. Entonces, esta chica tuvo casi todos los últimos éxitos de Gigamic que habían sido editados por ella, entonces tenía buen ojo, digamos. Ella sí nos estaba informando de, ah, miren, esto pasó en tal evento, esto pasó en este otro evento. Y creo que todavía ahí fue cuando fueron a Canes y nos mandó fotos de, miren, es que armamos el juego. Pero luego ya hay cosas ahorita que nos quedamos como en el limbo porque ella era nuestra editora directa y el editor, que es el editor en jefe, que también estamos en contacto con él y todo, ya no contesta casi los mails de tantos que recibe. Como que ya no nos enteramos de muchas noticias, como eso de cuando salió en Alemania. Les digo, yo no sabía ni qué onda. Pero sí, ya cuando esta chica creo que todavía nos mandó esas fotos, pues sí estaba súper genial ver ahí el juego. Digo, nos hubiera encantado haber estado ahí y poder dar las demostraciones nosotros mismos porque se veía genial ver ahí tu trabajo finalmente expuesto en Gigante o tan solo desde la primera vez que se presentó en Essen. Ahí no llevaban el Gigante, pero el puro hecho de haber estado ahí. Aunque no estoy 100% seguro, creo que en Essen también estaba la versión Gigante, que de hecho ahí ya aparecían un anuncio en alemán y nosotros así de, ah, bueno, pues supongo que le pusieron el nombre en alemán para que la gente lo ubicara, ¿no? Pero no, pues ya era la portada de Game Factory, solo que todavía no tenía el logo de ellos. Órale, bueno, entonces, tal y como lo veo, esto es exponencial esta historia, Rafa. Dices que en el último año se ha venido todo en cascada. Es algo que se tiene que reconocer y que creo que te mantienen a ti y a tu hermano en una situación en la cual, por un lado, se anhela estar y por el otro lado, pues es difícil de asumir y de empezar a amarrar todo lo que ello conlleva, ¿no? ¿Qué sigue ahora? O sea, ya cuando estás en este punto, hablabas de 10 mil copias de uno de sus juegos allá. No lo estamos perdiendo nosotros, es un hecho, sí, pero ustedes como sea le siguen dando para ayudar al mercado mexicano. ¿Ustedes qué poco pueden hacer, no? Pues sí, o sea, realmente yo lo que le recomiendo siempre a todos los diseñadores nuevos que están empezando o que ya llevan tantito camino es, yo normalmente, bueno, nosotros desde que fundamos Leco Games antes, cuando teníamos la editorial, siempre intentamos pasar el conocimiento a todos porque les decíamos, no cometan los errores que cometimos porque fueron todos los posibles, sabidos y por haber, ¿no? Entonces, mucha gente luego, cuando yo les platico cómo es la ESEN, como que, o cómo son las ferias internacionales, porque pues hemos ido a casi todas, bueno, las de Estados Unidos y las de Alemania, bueno, las grandes, digamos, siempre intentamos explicarles cómo funciona el piché o cómo, pues hay una competencia gigantesca y todo este rollo, y como que muchos lo toman así, no sé si lo toman a mal, como de, ah, es que nos está poniendo el camino difícil. Entonces, yo lo que luego les digo es, no, no, para que no se quiten la duda y no solo crean en mis palabras o duden de ellas, más bien, agarren y vayan ustedes porque es la única manera en la que van a darse cuenta que hay diseñadores en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue Carlos David, diseñador de Weapon Wars, y le digo, pues ahora sí, ya estás aquí a darte de trancasos como es la realidad y ve tú por tus propios ojos cómo funciona este rollo, ¿no? Para que ya se quiten esas dudas, aprendan de esa experiencia y a un año siguiente o dos o tres años posteriores vuelvan y tengan mejores juegos para que tengan más posibilidades. Porque sí, o sea, hemos trabajado mucho en esto, finalmente parece que está funcionando todo, pero el problema también es que la industria es tan acelerada que si no te ven ahí, no estás constante ahí, es como si no existieras. Ahorita, por ejemplo, nosotros decidimos que vamos a estar intentando ir cada ESEN a ofrecer los diseños ahorita que tenemos ruido y que estamos generando ruido. Pero si no nos ven en una feria, los juegos por correo casi siguen siendo igual respuestas genéricas de ah, no, 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 nos interesa porque esto no nos llamó la tele. Son respuestas muy genéricas que ni siquiera te sirven de nada para aprender. Entonces nosotros es lo que nos dimos cuenta. Si no estamos ahí, es como si no existiéramos. Tengas nombre, no tengas nombre, hay tantos diseñadores allá afuera que te tienen que estar viendo y que tienen que estar viendo tus diseños. Entonces que hayamos vendido cinco, bueno, tres en la ESEN pasada no es garantía de que vamos a vender algo este, ¿no? Pero la idea es como que pues lograr forjar un nombre hasta que ya no sea tan así y sea como ah, pues ahí viene Martin Wallace y pues le van a abrir la puerta porque es Martin Wallace. Nosotros queremos llegar a ese punto en el cual ponen atención a nuestros juegos, ¿no? Porque cuenta Alan Moon, el diseñador de... Sí, es Alan R. Moon, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama. El de Ticket to Ride. Sí, es ese vato. Él cuenta que cuando mandó Ticket to Ride, o sea, él ya tenía un Spiel des Jahres por Effenland, él mandó Ticket to Ride a un montón de editoriales. Sí, nadie lo quería. Ajá, no, cuando ganó el Spiel des Jahres hubo una marca que se acercó y él cuenta que le dijo que ah, hubiera visto el prototipo y dices, no manches, o sea, un cuate que ya tenía un Spiel des Jahres aún así no pelaban sus prototipos. Entonces a nosotros, ¿qué nos espera, no? Y es que la bronca es que cuando vamos a una feria con un distribuidor, bueno, con un editorial más bien, no ven a un diseñador, o sea, nos cuentan que a veces en un día ven 500 juegos, entonces se pierde, o sea, para derrotar a todos esos, pues tu juego tiene que ser perfecto y brillar o descantado. De hecho, muchos abren la convocatoria para citas y picheos como meses antes, ¿no? Sí, bueno, no tanto así, como un mes y medio. De hecho, ahorita justamente ayer empezamos nosotros las citas. Ya unos nos las dieron hace una semana o dos. Nosotros somos re-talks, ¿no? De planear con mucha antelación todo. Entonces a inicios de mes ya estábamos fregando ahí de, oye, no sé qué, el año pasaba dos meses antes y nos decían, no, no, escríbeme un mes antes. Entonces esta vez esperamos un mes antes, aunque los que ya nos conocen muy de cerca, como el Beti, como el Gigamic, ellos ya nos avisaron con más antelación de, ah, mira, aquí está el calendario, porque te mandan un calendario de calendario o cosas así, digital, y ya tú agendas la cita, la hora, en qué bot va a ser, con qué persona te toca, bla, bla, bla. Y ya tenemos ahorita agendado que Gigamic, que Ava, que el Beti, como cinco citas. Y, pero ayer fue el día en que ya mandamos mails a todos los demás y decidió, oye, queremos una cita para presentarte juegos. Entonces sí tienes que llevar todo para agendado. Llegar ahí, como fue Carlos, le digo, tú, creo que llevaba un par de citas, pero le digo, mira, ya estás aquí, ya gastaste un montón de lana, porque el primer día como que no le fue tan bien y lo sentía medio desanimado. Le digo, ya estás aquí, ya gastaste un chingo de lana, no te pongas a jugar. Ponte a ver, qué diablos te pela, tú ve y toca puerta aquí, toca puerta allá. Sí, sí, sí. Le hice así como una listita de, mira, creo que tienes oportunidad con este, este, este y este y si te dicen que no, el no, ya lo tienes, pero ya estás aquí, no pierdas tu dinero y ya está su novia como que le dijo, no, pues sí, dale y sí, ya hagan de cuenta que eso fue el jueves y no le fue tan bien. El viernes estaba como desanimado y ya el sábado sí supe que volvió a ir a tocar puertas y como que le había ido bien en unas hasta. Dejó protos, digo, dejar protos no te garantiza nada, pero ya dejar un proto ya es como el primer paso, ¿no? Nosotros antes nos emocionaban, nos pasaba eso hace años, ¿no? Ah, no manches, Cosmos se quedó un proto. Bueno, con Cosmos apenas el año pasado logramos dejar un proto, jamás se los quedaba, siempre nos los bateaba, pero o sea, antes celebrábamos por dejar un proto y creíamos que ya habíamos vendido, ¿no? Y luego te das cuenta que hay editoriales que son ocho pasos más, ¿no? Entonces ya antes nos emocionábamos, luego al paso tres, luego en otras al paso cinco y luego ya hasta que no demanden el contrato no nos emocionamos. Sí, así. Oye, pues saludos a Carlos, ¿no? Que ahí te acompañó en la vez pasada. Saludos, saludos. Yo te quería preguntar porque, bueno, es que me cambiaste así un poco la perspectiva a que, pues, sí está la parte de ESEN en donde yo quiero, como fan, quiero ir a jugar los juegos nuevos que vienen, pero la parte de ustedes como diseñadores y producción que van a ya hacer negocios, ¿no? O sea, creo que sí está muy, esa parte, vaya, sí está muy metida, ¿no? Dentro de lo que es la expo y entonces creo que sí está muy diferente a lo que nosotros acostumbramos. Hay una anécdota chistosa que me acuerdo con Mario, o sea, vimos la, pues la acción de un muchacho intentando, sí, hacer un pitch a uno de nuestros amigos y, pues, como que yo hasta lo percibimos diferente, ¿no? Porque no es algo que estamos acostumbrados. ¿Ya te acordaste, Mario? Sí. Y de repente escuchar cómo funcionan en ese estilo y la experiencia de Carlos o de los diseñadores, pues sí está está cañón, ¿no? Les toca tocar ir allá. Es como todo en los negocios, o sea, trabajo llama trabajo, pero a veces te encuentras en ciertas situaciones donde, este, pues, hay una capa emocional que sí te patea, ¿no? Y dices, puta, por más que le muevo por un lado o por el otro, híjole, entonces, pues, qué mejor que un foro como una expo y lo tienes que ver así, o sea, hablando de negocio, pues, te olvidas de lo que es el tema, me la voy a pasar bien y me voy a dedicar mejor a hacer contactos, pues, la vida y el éxito es de tener contactos, ¿no? Sí. Yendo por ahí, puta, debe ser bien sufrido, ¿no? Sí, no, no, por ejemplo, Indianápolis, en Indianápolis, recibió, o sea, también, como que nuestras carreras profesionales anteriores siempre era todo muy fácil porque siempre fuimos medio ñoñones, mi hermano y yo, él ya se retiró de ese trabajo, ahorita renunció, él era ingeniero mecánico y siempre en los estudios y todo, había sido muy fácil la escuela porque era moñoñones para mí también, yo era biólogo, estaba trabajando, estaba haciendo maestría, estaba dando clases y la idea era que los profesores me estaban postulando para hacer el doctorado en el extranjero y luego fuera investigador, ya me habían hecho mi carrera y un día yo renuncié a todo y salté a los juegos, pero ya en Indianápolis era como de, pues habíamos tenido caminos fáciles pero en los juegos era no y no y no, también nos pasó que en 2010, o sea, mi hermano fue, la primera vez que fue a ESEN fue en 2010 y fue por lo que era, o sea, compró un vuelo porque teníamos dos juegos diseñados que esos juegos se habían diseñado para jugar entre nosotros porque en ese entonces no podíamos conseguir más juegos, él descubre la ESEN, compró un vuelo, se va a Alemania, casi vende un juego, se quedó, muchas marcas de las grandes estaban interesadas, creo que el juego era perfecto para esa época pero cuando nosotros volvemos en 2017 a querer retomar el diseño de juegos nos damos cuenta que nuestros juegos de hace siete años pues ya estaban pasados de moda, que ya no servían, que eran pues maquetas viejas por así decirlo, entonces ahí en lo que volvimos a agarrar ritmo y que ahora que es tan cambiante la industria pues nos costó un par de años pero 2019 en Indianápolis habíamos recibido tantos y antes la vida laboral o bueno educativa había sido tan fácil que pues si era un golpe duro habíamos 20 nos uno casi lo firmábamos y al final del sábado nos dicen que no que de ahí salió Torto el Splash pero digo ese viaje perdimos un vuelo se incendió el hotel recibimos 20 nos que ya estábamos en una banquita de una fuente me acuerdo así como de que diablos hemos hecho de nuestras vidas derrotados a la izquierda estaba Forrest Gump si no estaba así super sad y ya de no ya de ahí estábamos así como bien bajoneados volvimos si logramos dejar algunos protos pero no 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 pues que si te pega en el ego en la personalidad en todo no te desanima pero ya de ahí pasa que se firma Torto el Splash y toda la dopamina se va hasta el cielo otra vez y como que es un aliciente a mantenernos ahí dándole todavía oye Rafa quiero ahorita ya estuvimos hablando mucho del presente y del futuro quiero aventarme un poquito el clavado al pasado lo que estoy viendo aquí en la BGG es que Cazadores de Fósiles fue el primer juego que hiciste o al menos el que está registrado aquí y lo digo porque Waxac no tiene fecha de publicación entonces ahorita ahorita me dices por qué pero como entraste a este mundo como dijiste yo voy a hacer este juego yo quiero ser diseñador cuál fue el primer jueguito que te picó el interés de los modernos porque luego siempre nos dicen que uno que Jenga que Monopoly pues ya todos sabemos que esos no cuentan pero a ver cómo estuvieron esos primeros pasos pues les o sea miren les cuento es que es una larga historia o sea yo sé que los clásicos no cuentan pero digamos mi familia siempre fue jugadora de clásicos desde que somos niños y mi papá era un clavadísimo del ajedrez nos entrenaba para ir a torneos les digo que éramos bastante ñoños mi hermano llegó a ir a los nacionales de ajedrez yo llegué a ir hasta los estatales yo nomás iba porque me daban dinero los fines de semana ya cuando era tocaría del estatal yo perdía a propósito y ganaba el que era el segundo lugar hasta el profe siempre decía cómo te ganas y siempre le ganas y yo era así de ya se acabaron mis vacaciones con todo pagado y me van a hacer ir los sábados a estudiar cuando son vacaciones de verano no gracias aquí tienen la primicia Rafa Escalante pudo haber sido nuestro Casparov pero la codicia le ganó muy bien no sé si era tan bueno pero nunca fue malo o sea realmente torneillos locales y regionales que me inscribía siempre ganaba pero yo así era muy raro pues yo no era crecí en Salvatierra Guanafato ahí paisano de Josh este digamos que no tenía mucho presupuesto familiar entonces el único día que me daban para gastar era el día que iba a jugar ajedrez pero ya cuando venía verano pues yo prefería ir a jugar fútbol otras cosas que decían no yo que voy a entrenar ajedrez pues ya era cuando empezaba mi racha de no perdí perdí pero bueno jugaba ahí ajedrez este y luego les digo ya así escarabándole cada vez han salido cosas más chistosas ¿no? hace un par de años mi mamá nos pidió que limpiáramos ahí juguetes que teníamos en su casa y encontramos que ya hacíamos yo hacía juegos con los animalitos de mi hermana para poder jugar con ella entonces había un juego con cartas que les poníamos fuerza era como un war game porque pues siempre teníamos lo más cercano lo americano que siempre diseñábamos war games digamos ¿no? todos empiezan como con algo de guerra o algo así y era solo eran jueguitos para jugar con mi hermana y luego hay amigos en la secundaria que dicen no es que tú inventaste tal juego para que jugáramos yo no me acuerdo pero todo el mundo dice que les enseñaba juegos que yo inventaba para jugar pero ya en la secundaria yo empecé a meterme a los TSGs al vicio del Yu-Gi-Oh que de muchos caímos metí a mis hermanos no hagan eso niños si están escuchando este podcast primero ¿por qué lo están escuchando? y segundo no jueguen Yu-Gi no jueguen TSGs a menos que tengan el dinero para mantenerse en él porque híjole se van los es un gastadero pero bueno de ahí de los TSGs con mi otro hermano que es mi hermano Juan me gana por 10 años y tengo otro hermano que se llama Adrián que me gana por 5 con él él era muy clavado de los caballeros del Zodíaco yo también y él sabía un poco de los programas de diseño porque trabajaba en una revistita haciendo como el diseño gráfico de esas revistas locales como tipo periódico y entonces se nos ocurrió la fabulosa idea de hacer un TSG de los caballeros del Zodíaco ya existía el oficial pero pues al pueblo no llegaba y nosotros hicimos como nuestra propia versión había una imprentita que tenía impresora láser y empezamos a imprimir y hacer sobres y vendíamos un montón no sé en algún momento llegamos a vender como 50 mil cartas y teníamos toda una comunidad de gente jugando al jueguito entonces ese jueguito fue un hit ahí en el barrio y todo pero pues ya luego alguien dijo no es que este juego es pirata y ya nos echaron en el negocio Bandai si estás escuchando esto por favor no demandes a Rafael ya no lo vende ya pasó ya ahí déjalo me imagino el joven perdón me imagino el joven Rafa recibiendo su season de Sist oye que edad tenía Rafa en ese entonces como unos 12 13 años oye pues no sé si es visión de negocios o qué carajos o sea 50 mil cartas no puede ser siempre éramos bien bizneros con mi hermano como les digo no nos daban en la casa mucho así que para gastar esto o aquello nosotros éramos de hacer business de todo antes vendíamos que revendíamos los yeló con los tazos éramos buenos jugando ganábamos en los torneos los yelocos y luego los vendíamos o luego se los bajábamos un niño y luego se los volvíamos a vender éramos bien negociados eso se llama extorsión no negocio pero está bien porque jugabas yelocos de apuesta perdía y luego los querían de vuelta pues ni modo ya se los vendíamos pero si hicieramos extorsión legal pero bueno o se los ganábamos a uno y se los vendíamos a otro no así era un rollo y ya de ahí de ese TSG hagan de cuenta que muchos años se olvidó ese rollo luego en la universidad ya yo me vine a estudiar en la universidad acá ya estaban mis dos hermanos acá ya los había metido a los TSG o sea también les gustaba de por sí el juego y un día por no sé no tenemos que hacer yo creo empezamos a diseñar les digo otra vez como un wargame era un ajedrez que modificábamos las piezas con plastilina y eran como pues wargame porque uno tenía cada uno tenía poderes y había oye ahorita que mencionas eso ya viste el juego de Necromolds no 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 ese de acá de justo lo que acabas de decir o sea hicieron la propiedad intelectual de Necromolds y es un wargame en donde tú haces con Play-Doh tus unidades y las vas poniendo en el tablero y justo cuando derrotas una unidad para agregarle insulto a la herida tienes un anillo con tu sello entonces con ese anillo aplastas la figura y queda tu sello marcado en el tablero y el enemigo destrozado entonces así es como vas generando los puntos de victoria no bueno eras un adelantado a tu época no en esa época más bien tenían plastilina para diferenciar las unidades porque pues como no había Meeples no sabíamos dónde comprar minis ah bueno tengan en cuenta que cuando entré al TSG en la secundaria llegaba a venir a Ciudad de México porque mis hermanos estaban acá y mis vacaciones de verano que a veces venía era porque venía a que me dejaban jugar videojuegos y limitado ellos estaban estudiando y trabajando y nada más los veían las tardes noches pero yo podía desvelarme hacer las cosas que en mi casa no no pero ya existía el Arlequín que es una tienda muy famosa acá que hoy en día pues solo queda Gamesmart que es una de las sucursales pero en su momento que es Gabriel Capo el dueño digo Gabriel Capo Eric Eric este el duende bueno es que Eric como se ha pedido Eric bueno Eric el duende dejámoslo así ellos dos me metieron más al vicio porque íbamos a un Arlequín y en ese Arlequín conocimos a Eric y Eric nos metió a mitos y leyendas y ya ahí ya vi un Riz que era como que lo que había me acuerdo mucho que en ese entonces vi un Space Hulk y yo decía no manches este juego se ve bien chido pero pues valía como tres mil y yo morrillo y no podía comprarlo y dice no pues no está carísimo ya teníamos como que siempre acercamientos a los juegos modernos y a los juegos Ameritrash pero todavía no podíamos y ya en la universidad habíamos comprado les digo en esa época que hicimos el ajedrez por ahí compramos un Riz empezamos a comprar como Maslow Ameri empezamos medio a jugar pero nada más ahí se quedó luego un día le abrieron el coche a mi hermano le robaron la maqueta y se olvidó ese rollo la maqueta si se llevaron todo y entre eso estaba la maqueta y también la maqueta se fue no puede ser o sea capaz que tenía tarea el niño del ladrón o algo porque pues chale como la maqueta pero bueno bueno era era un ajedrez en su bolsita esa clásica los ajedreces de torneo pero pues estaba dentro de una maleta entonces pues agarraba un parejo ni Macos si estaba dentro no pero no hubiera visto una bolsita dijeron vámonos y ya eso como que fue de ah pues ni modo se ha perdido la maqueta ni nos acordamos como se juega bien así no teníamos toda la regla y se enfrió y ahí se quedó ok ok la maqueta te referías al prototipo ajá el prototipo ah ok yo pensé en la maqueta así estilo de la maqueta de secundaria que haces una casa con cajas por eso dije como diablos la maqueta no si ok ya te entendí yo me imagino esas anécdotas así como de los artistas y trabajos perdidos así de el trabajo que le robaron a Da Vinci ok alguien iba a inventar tu juego ahí en alguna parte de Guanajuato un día conté conté esa historia y dicen no bueno no Macos si lo abrieron acá no si creo que fue en Guanajuato veníamos para acá y nos estacionamos afuera de la casa de un primo y le dio un cristalazo pero bueno había gente que nos decía no que tal si era el Onitama y les digo no no solo era como una jebre pero dicen que al Rafa le robaron el Onitama ya habían creado la leyenda urbana pero bueno ya luego de ahí les digo yo entro a la maestría y ya cuando estoy en la maestría un poquito antes mi hermano dice que un día andaba buscando algo en su closet y encontró esas revistas que te decían qué cartas cuánto valían del Yu y yo y cuál faltaba cuál venía el tal sobre cosas así la rareza no sé qué y yo no me acordaba de eso pero él decía que en esa revista es que un día la buscamos y ya nunca la encontramos que en la contraportada venía el anuncio de Tikal y por mi papá nosotros heredamos de que éramos muy clavados de la arqueología y entonces mi hermano se obsesionó con oye y si consigo ese juego y si lo compro y no sé qué y pues buscamos por tierra y mar ya existía tal vez jugando bueno ya existía jugando ando ya debía existir la pirámide ya existía lo que quedó como The Game Smart pero no teníamos ni idea entonces no se nos ocurría no encontrábamos tiendas y mi hermano como pudo en ese entonces era la VSK que era medio fuerte y la BGG que ya era fuerte y como pudo consiguió todas las imágenes y lo hizo print and play entonces ahí nos pusimos a jugar a quien me suena Mario ahí jugamos el Tikal y si dijimos no manches esto está bien locochón y nos encantó y pues ya de ahí fue que mi hermano empezó a trabajar y a viajar por el trabajo y donde iba encontraba tienditas sobre todo pasó que lo mandaban a Monterrey y ven que de ahí que pasan muchos juegos de la frontera y por ahí encontró una Australia de Kramer usado lo jugamos también no conocíamos mucho pero fue así no manches esto está genial fuimos comprando uno que otro pero teníamos como cinco juegos yo creo y ya de ahí fue cuando yo dije bueno y si invento unos juegos para tener más juegos y fue cuando empecé a diseñar lo que era Cazadores de Fósiles y la muralla china que es ese juego que casi se vende y ya de ahí el Cazadores de Fósiles era de insectos lo traje mi hermano y yo lo empezamos a tunear porque no funcionaba bien que funcionaba mejor con piezas se hace Cazadores de Fósiles porque con dinosaurios jalaba mejor y ya de ahí es cuando mi hermano me llama esa vez que se va la ESEN que se aloca y se va y ya cuando vuelve me dice que había dejado el juego con una marca bien grande en ese entonces no la conocíamos digo en ese entonces era independiente todavía era Lookout y Lookout al final le había interesado a Queen Games a Rio Grande a Lookout eran como días de hecho estaban así los grandes directivos de esas empresas y hasta se acercaban a pelearse a ver quién se iba a quedar el prototipo mi hermano lo deja le dice que me dice que le da confianza a Lookout lo deja pero al final pues eran mi empresa estaba más pequeña no era la industria que era hoy y no podían producir un componente porque sentían que iba a elevar mucho el costo y pues que iba a ser un producto caro y que como que no era viable y cancelan el proyecto no se firma nunca pues el contrato que le digan eso a V Rosenberg con sus losetas 80 mil losetas y por doble lado para los recursos es que hagan de cuenta que bueno ya de ahí se cancela y fundamos Leco Games pero ya cuando retomamos el diseño lo que nos pasaba mucho nos pasó con con Queen nos pasó con Río Grande nos pasó con CGE que nos decían no manches este es un juegazo y nosotros órale pues públicalo ¿no? y Río Grande nos dijo no pues es que es un juegazo pero ustedes no son nadie en la industria y yo chá y o sea como no teníamos un nombre decían creo que fue CGE el que nos dijo este juego si yo lo produzco es tan caro y no tienen un nombre que si no se vende me puede llevar a la bancarrota y ya fue así de y entonces ahí fue que nosotros hacíamos euros duros o euros familiares para arriba y cada vez fuimos bajando así de pues no nos publican eso ¿qué tal si los families sí? no pues no nos publican eso ¿qué tal si los de cartas sí? y nosotros decíamos ah ¿para qué chingas vamos a diseñar de niños? y el primero que firmamos uno que pega duro resultó ser uno de niños entonces ahí el mercado nos orilló pero pues era adaptarnos o también morir ¿no? y también tú no sé si es por decisión personal o porque fue con lo que creciste tú agarraste un camino muy diferente a cómo se ha ido desarrollando el hobby ahorita en México porque en México se da mucho la autopublicación por la cual sí pasaste pero creo que el Kickstarter ha ayudado un montón a que un montón de gente se anime a sacar sus juegos y tú no has tocado el Kickstarter no sé si porque no te gusta o porque tú ya tienes acá el contacto con las editoriales o por qué háganme cuenta que sí tiene una explicación lógica ¿no? cuando empezamos Leco Games pues se publicó Cazadores al año siguiente la tumba del Rey Pacal y Jardín Botánico de Tehuacán cuando se publican esto pues al final mi hermano iba a comprar un departamento y decide invertir su dinero los ahorros de su vida ahí y vale chetos pues al final nunca fue rentable eso ¿no? entonces nosotros invertimos un montón de dinero perdimos un montón de dinero y ya cuando también ahí pues no conocíamos nada de negocios digo no es excusa pero éramos de escuelas públicas que siempre te entrenan como para vas a ser empleado vas a ser científico pero no nada más ¿no? entonces metimos un montón de errores gastamos un montón de dinero al final todo eso se fue por la borda y ahí es cuando nosotros en 2017 se abre la oportunidad de Moctezuma con De Viro este nosotros postulamos el juego ganamos lo de que se va a publicar nuestro juego y eso nos anima ¿no? de ah pues logramos firmar y eso era lo que nos gustaba y a ti ni te gusta porque yo era el que me encargaba de todo ir a vender a mí no me gustaba estar se me dan las ventas pero no me gustaba porque era el hombre de orquesta yo era el vendedor pero también era el de las entregas también era el gerente era una chambota y entonces al final mi hermano me dice pues si a ti ni te gusta y eso ni nos gustaba vamos a volver a diseñar juegos y ahí es cuando retomamos ser diseñadores pero evaluamos dos caminos ¿no? ya había dos caminos que tomar agarrar Kickstarter o ir a las ferias los dos implicaban inversión porque ninguna al final de cuentas no es sin inversión pero nosotros dijimos ¿qué preferimos? ¿no? Kickstarter es volver a la parte administrativa conseguir el capital producir en China pelearnos con los chinos batallar un montón en importación todo ese rollo o invertir ese dinero en ir a las ferias e intentar vender los juegos y entonces ahí fue cuando decidimos no pues vámonos por el de las ferias porque lo otro ni nos gusta y en las ferias pues no sabemos qué onda pero ya veremos cómo le hacemos y por esa razón es que nosotros nos fuimos por ese camino ok porque el Kickstarter quieran que no mandar a hacer el arte tener los pregos es una lana y toda esa lana nosotros también los viajes realmente si los optimizas lo suficiente pues no son tan costosos como producir un juego ¿no? que todo el arte de un buen juego te va a salir en 100 mil pesos y quizá no tan riesgoso también ajá ajá era como que sí o sea justo eso evaluamos ¿no? o sea le metemos 100 mil al arte hacemos unos protos no sé qué y no se fondea nomás perdimos 100 mil otra vez y con esos 100 mil podemos ir dos veces de viaje a Gen Con ¿no? o sea también es que mucha gente cree que vamos acá en los viajes opulentes ¿no? o sea nosotros podríamos hipear ¿no? o sea hoy en día nos quedamos en hotel más por el miedo a perder los prototipos que por otra cosa pero las primeras veces también yo empecé a viajar a las expos mi hermano fue a unas porque pues se lo costeó fuimos una vez a gama porque un tiempo nos aferramos a vender nuestros juegos con distribuidores en Estados Unidos que era el plano original pero todos los distribuidores nos bateaban y nos decían no es que necesitan 10 juegos y una vez estuvimos casi a punto de cerrar un trato para que los juegos se vendieran con un distribuidor que vendía en las tiendas de los National Park que vende varios juegos ahí y al final de tomo se echó para atrás el proyecto entonces también le intentamos por ese camino de distribución y nunca funcionó luego mi hermano fue a un par de ferias ya él solo porque pues era más costeable que fuera solo uno y luego yo lo que hice fue de cómo le hago para vender juegos de manera y fue cuando se me ocurrió y si gano los torneos te mandan de viaje gratis y entonces en 2014 gané el de Catán me mandan acá el de Catán pero el de Catán solo era exclusivo de Catán pero conocí a Klaus Teuber mi hermano lo había conocido en 2010 y ya ahí platicando con él me dio como algunos tips y todo y ya como que dijimos ah bueno pues ya nos dio más idea de cómo funciona este rollo y luego en 2017 yo vuelvo a ganar pero ahora el campeonato de Carcassonne y me mandan a Essen y entonces era así de voy al campeonato pero pues aprovecho e intento vender todo lo que se pueda ¿no? y ahí también pierdo en la primera ronda para tener el tiempo del torneo igual que cuando ibas y perdías los torneos de ajedrez Rafael ya deja de ganar torneos para viajar no, no en Carcassonne fíjense que sí jugué el torneo bien pero pues eran un día era el torneo bueno si pasabas a la final eran dos días pero yo solo estuve un día y los otros tres días los aproveché para intentar colocar juegos que igual fueron un montón de nos pero aprendíamos porque pues es lo que les digo si vas y te dan siempre en todos lados pero sobre todo con un editor que tiene una experiencia brutal de años te dice tu juego tiene frustración y no me interesa por eso pues tienes que analizar por qué dice que tiene frustración y corregirlo ¿no? y tal vez no para ese juego sino para los siguientes ¿y qué pasa en México? que mucha gente le dicen tu juego está feo por esto y no, no, no mi juego no está feo ¿no? ahí nosotros eran nos cagotearon de que está feo por esto hay que aprender de por qué y mejorar al siguiente diseño y así fue o sea todos esos no fueron aprendizaje al final de cuentas sí, pero una cosa que es muy importante y que también sí he notado mucho mucho aquí en México a muchas personas les cuesta diferenciar el hecho de que tu juego recibe una crítica y lo tomen como si ellos recibieran la crítica no, no, no o sea estamos criticando tu juego estamos diciendo lo que nos gusta lo que no nos gusta no estamos diciendo que tú estás feo estamos diciendo que tu juego está feo es muy diferente no sé qué tanto les ha costado a ustedes hacer eso como un lado yo sé que ahorita ya con todo lo que llevan pues ya lo tienen más asimilado pero esa partecita de distinguir cuando te lo están diciendo porque quieren que tu juego mejore y cuando es un ataque a tu ego ahí son dos cosas importantes una es aprender a recibir el feedback eso se da con los años o sea yo creo que al inicio también llegábamos a defender nuestros juegos lo te das cuenta nada más hay que callarse tomar nota y todo y también con la experiencia te das cuenta quién está diciendo algo que no tiene sentido y quién tiene cierta razón en lo que está diciendo entonces también aprender a filtrar la información pero igual es aprendizaje no es por qué la gente está diciendo eso porque dicen mi juego está feo ah no igual ese no le gustó vas con otro tu juego está feo y días te lo dicen pues tu juego lo más seguro es que está feo entonces hay que analizar por qué está feo si todos están coincidiendo hay veces que también alguien te dice ah es que esta mecánica no funciona porque está desbalanceada y tú sabes digo yo antes me dedicaba a la estadística me dedicaba a las matemáticas mi hermano también hace muchas cosas relacionadas a matemáticas y sabemos que no que también hay digo son un debate no entra percepción balance percibido versus balance real y todo este rollo pero pues te das cuenta que esa persona te dijo un comentario que está diciendo algo que no tiene sentido rompe las reglas básicas de la probabilidad digamos pero el punto es cuando alguien si van coincidiendo en el mismo comentario ahorita me pasó tenemos unos juegos de cartas que los conejos dicen están aburridos están lineales están lineales están lineales y toda la serie y yo siento que no es el tipo de juego de los conejos sin embargo siento que no es algo tienen pero creo que algunos de ellos se defienden lo suficientemente bien y ahí también ya tenemos cierta confianza con los editores que lo aventamos así y ya con lo que nos diga el editor es así de ah mira como tiene un ojo bien afinado van y te dicen el punto muchas veces nos pasa así por ejemplo con Cosmos jamás hemos publicado nada el año pasado logramos dejar un proto pero a mí me gusta ir a ver al editor bueno el que nos toca que se llama Ralph que él fue tetracampeón en los primeros cuatro años de Carcassonne me gusta ir a ver a Ralph porque te da justo en el punto así de tu juego no sirve por esto y ya cuando te dicen ah verde si tiene toda la razón está la experiencia y se ve que es un cuate que comprende el juego cañón entonces todo ese feedback nos sirve pero si hay veces que también nos damos cuenta que a veces aventamos juegos que dices no como me atreví a enseñar esa porquería pero pues nipex es la experiencia y saber recibir ese feedback les digo al inicio también yo me acuerdo que llegábamos a ser tercos y no recibirlo y ponernos a defender pero pues luego nos dimos cuenta que la misma gente muchos repetían el mismo comentario entonces era pues algo está mal no todo el mundo puede estar mal y yo bien no tiene sentido lógico entonces ya creo que eso ya es un poco de personalidad y un poco de experiencia porque hay mucha gente que le dicen y le dicen tu juego es una porquería y aún así sigue de aferrado ya no vamos a poderle cambiar si él no decide cambiarlo si él no decide cambiar su manera de percibir las cosas digamos yo creo que todos los puntos de vista que te puedan retroalimentar cuando estás dando a probar un juego o a testear un juego son válidos pero es un hecho que cada quien tiene una visión diferente a lo mejor yo puedo ser muy bueno para detectar y para identificar juegos muy buenos pero no juegos exitosos o viceversa a lo mejor alguien puede decir este no está tan bueno pero va a ser muy exitoso por estas características y creo que debe haber así como tres, cuatro clústeres distintos entonces si diriges la crítica en el sentido correcto pues terminas ganando mucho aprendizaje claro, claro que si les digo llega a pasar que si te dicen una burrada así de ¿por qué es Hanadministration? ¿por qué no lanzamos las cartas al cielo? no chingues no tiene nada que ver ¿por qué no hay minis de tiburones en este juego? sí, o sea sí, le voy a decir cosas sin sentido pero que hay gente que sí te dice algo y dices no, bueno pues sí o sea es tomar es como es que al final de cuentas también mucho este camino ha sido yo creo que todo lo que ha evolucionado nuestro diseño también ha sido aprendizaje ¿no? empezamos a diseñar empíricamente nosotros diseñamos nuestra metodología de diseño después de mucho tiempo la pulimos y funcionaba luego yo empecé a leer de diseño porque pues yo era biólogo hice una maestría en ecología en estadística ecosistemas nada que ver y un día en pandemia mi hermano mi otro hermano se dedica a la tecnología me dice no, pues es que ahorita a mí se me acabó yo me dedicaba a la gamificación empresarial se me acabó el trabajo por completo pues todas las empresas estaban cerradas y me empieza a sugerir entrar a una escuela virtual a tomar algo de tecnología me clavo en UX Design porque me llama la atención porque siento que tiene mucha relación a los juegos y ahí me doy cuenta de las pruebas de usabilidad y me doy cuenta de Design Thinking por ejemplo y le digo a la gente no, si yo hubiera leído un libro de Design Thinking me hubiera ahorrado con mi otro hermano dos años de trabajo en desarrollar una metodología porque nuestra metodología de diseño de juegos solo es una variante para diseño de juegos de mesa que al final de cuentas podría ser una hija del Design Thinking entonces al final a la par de todos estos años de aprendizaje no solo fue de recibir comentarios sino también pues a ver si ya hay literatura de videojuegos aunque no haya tanta de juegos de mesa todo lo de juegos de mesa que hay casi siempre lo conseguimos pero aparte de videojuegos fue de pues este dicen que es el padre del libro de diseño de juegos de mesa de art of game design pues hay que leerlo y luego nos empezamos a clavar con eso en eso empecé a clavarme con lo de los cursos de caravana porque empecé ya a dar los primeros de Ciudad de México y luego hice mi curso independiente luego terminé siendo profe de game design en la Panamericana entonces ahí empezamos a leer los de Tracy Fullerton los de de art of no sé qué de la diversión el del flujo bla 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 y ya al final en estos años nos hemos leído entre mi hermano yo a veces no leemos los mismos para dar nada más resumirnos el libro y ahorrar un poco de tiempo pero si nos hemos leído ya unos 100 libros que al inicio cuando empezamos pues no teníamos ni idea de esos 100 libros que van relacionados al diseño de juegos o cosas relacionadas y en esos mismos por ejemplo ya cuando yo leí de UX me enteré de las pruebas de usabilidad y me dije pues es que los que hacemos en un juego de mes es una prueba de usabilidad entonces intento replicar tal cual una prueba de usabilidad ya lo hacíamos pero tomar las herramientas que me faltaban y entre ellas es eso o sea toma el feedback de toda la gente tú toma nota aunque alguien esté diciendo una cosa que sabes que no va a servir o que es una loquera tú toma nota y a veces de todos modos decimos mira eso suena muy loco pero vamos a probarlo y hay veces que probando cosas muy locas quedan las cosas mejor y nos funcionan entonces es tomar todo ese feedback y ir evaluando y ir descartando lo que no o lo que hay veces que te dan un comentario que tú ya probaste pues eso sí lo vas descartando pero igual y todo lo demás ver cómo se corrige cómo se implementa o testearlo para ver si funciona oye llegado a este punto Rafa creo que este digo todo lo que has explicado todo lo que nos has contado en este momento es bien bien interesante pero creo que estás asustando al al grueso de la gente que nos escucha ¿no? hay gente que quiere hacer sus juegos o sea conocemos muchos diseñadores novatos en potencia y ya en actividad total ¿tú qué podrías resumir para que pueda enriquecer la experiencia del inicio ¿no? o sea bueno mira fíjate siempre me dicen eso Mario de que tiendo a desmotivar a los diseñadores mexicanos y con todo lo contrario ¿no? o sea yo lo que les digo es eso sí o sea yo lo que les digo es no es un camino fácil nunca fue fácil y yo creo que estamos en una industria naciente en el país que es más difícil todavía porque se ve nosotros desde un inicio pues éramos una mesita dando demos en un torneo de Catán y éramos los únicos que diseñaban juegos y la gente no nos fumaba o muy poco porque pues solo éramos una mesita ¿no? pero yo lo que les digo es si realmente o sea creo que es una industria que está muy padre y que es como la música es un tanto de tal vez te va a ir bien tal vez no pero es mucha pasión entonces yo lo que digo es sí al inicio te tienes que colgar de la pasión pero a la par es intentar hacer todo correctamente para que en algún momento tus juegos funcionen o sea lo que nosotros hicimos fue lo que hicieron los cineastas mexicanos no nos están pelando en México no está funcionando en México vamos al extranjero a medirnos con los grandes y ver si realmente tenemos el nivel de ellos o no o aprender de ellos para poder llegar a su nivel y de si se lo quieren tomar en serio de que sea su trabajo en un futuro o ese es el sueño pues es picar un montón de piedra para que sepan la realidad pues es que siento que luego en cosas de emprendimiento y este rollo te pintan el camino de no si te va a ir súper bien en dos meses ¿no? en los juegos la neta no quien sabe cuánto tiempo te va a llevar y la idea es esa es la realidad ni en los negocios es en dos meses pero así luego la gente te quiere vender fantástico ¿no? es lo que te iba a decir o sea son escenarios que no no pueden ser pintados con con tanta este así es meramente hay que ser realista Cam porque pues saber dónde está parado puede ser un elemento crucial en el éxito ¿no? sí exacto en los juegos les digo es como que y ese es un error común de novato de hecho en la industria se sabe y los editores lo dicen que hay gente que llega con el nuevo Monopoly de no es que mi juego es el nuevo Monopoly se va a vender millones de copias no no lo más seguro es que tu primer juego venda mil copias si le fue bien digamos pasar el primero entonces es vender mil y luego tal vez dos mil y luego diez mil y luego bla 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 poco a poquito o sea el de nosotros las diez mil eran en Alemania o sea Tortoise Splash ha vendido cincuenta y cinco mil copias en total pero que vendiera cincuenta y cinco mil copias un juego que firmamos en una internacional pues creo que es el trabajo de años y aparte como que un poco de un golpe de suerte ¿no? entonces si es estar ahí 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 y buscando esa oportunidad a ver si si en una de esas la revientas y se va al cielo las ventas que digo ya hoy en día hay ventas de miles cientos de miles o hay unos que llegan a millones pero son siguen siendo casos raros y dentro de la industria normalmente nos dicen o sea un juego se publica y que venda cinco mil a diez mil copias es lo estándar y como que estuvo bien ya vender cincuenta y cinco mil es así como ah le fue bastante bien obviamente ya de ahí para arriba que mejor ¿no? pero pues llegar a esos números es un poco de golpe de suerte un poco de no es dejarlo aprender y lograr vender tus juegos pero el punto es ese o sea que sean realistas se planten para qué camino van a tomar si autopublicación si kickstarter o vender los juegos y ver a cuántos años es ¿no? porque les digo hay gente que dice ah voy a publicar mi juego se vende en tres meses lo saco en kickstarter junté un montón de dinero y nombre dinero fácil he conocido mucha gente que lo ve así o hay gente que dice no pues yo publico mis jueguitos y vendo cientos de miles y va a ser todo mundo cree que se va a ser millonario y realmente es muy complicado hacerte millonario en esta industria o fuera de la realidad simplemente simplemente es saber que es como un trabajo alternativo y que hay veces que hay gente que sí logra hacerla y independizarse y solo dedicarse a eso ¿no? pero entonces es plantear los tres caminos ver por qué camino te vas y hacer todo lo que se debe de hacer en ese camino y no saltarte ningún paso y aparte pues persistencia y estar ahí y sobre todo aparte de persistencia aprender porque si vas y te aferras a tu juego que todos dicen que está feo que era lo que decíamos hace ratito pues no vas a hacerla ¿no? es más bien ese no funcionó vendí 300 copias o vendí 500 de autopublicación pues lo intento hacer mejor para el que sigue y el que siga venda 600 copias y el que siga ya logró vender 1500 y así sucesivamente por eso paso a paso y les digo el diseñar de juegos también es como el arte ¿no? o sea si puede ser bueno más bien lo que les digo es que bueno no son buenos ejemplos pero hay pintores que pintaban y practicaban y practicaban y practicaban hasta que lograron grandes obras ¿no? y si hay los grandes maestros como Picasso que desde que era niño dibujaba súper pro pero son los mínimos ¿no? o sea realmente muchos de los otros es picar piedra o los escritores es el mismo caso ¿no? o sea siempre les digo yo soy muy fan de Hemingway Hemingway era Hemingway ganó un premio Nobel pero Hemingway no era nada era un reportero que escribía notitas y fue poco a poco escribiendo cuentos bla 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 y fue mejorando 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 y si hay casos raros como Juan Rulfo que sacó Pedro Páramo y hizo un hitazo mundial pero pues eso es uno en un millón normalmente es el otro camino en el que hay que picar piedra hay que aprender hay que encontrar hasta un estilo y luego de ahí lograr vender tus juegos y mejorar entonces es eso nada más es ser realistas trasarse un camino y ser realistas hasta en los tiempos de ah bueno tal vez autopublicar mis juegos y que sea rentable me va a llevar 5 años porque si la gente que cree que Express y 6 meses lo va a hacer puede que lo logre pero va a ser la probabilidad muy baja ¿no? entonces ya teniendo un camino realista también creo que no no se desmotivan tan fácil porque hay gente que se desmotiva de ah es que mi juego no se vende porque creía que en el primer juego iba a tener un éxito mundial ¿no? y no es así porque nunca fue realista desde un inicio y terminan abortando misión y se van a su trabajo de otra cosa o a dedicarse a otra cosa creo que ahí también tiene que ver la finalidad con lo que haces ¿no? creo que debes entender muy bien que diseñar juegos no es el el camino a crearte un estilo de vida de inicio entonces es un tiene que empezar como un proyecto alterno al menos aquí en México y ya después si te empieza a ir bien ahora sí puedes empezar a tomar decisiones para ir evolucionándolo e ir convirtiéndolo en tu estilo de vida que sería la finalidad ¿no? pero así de inicio de decir ah ¿sabes qué? voy a renunciar a todo por seguir mi pasión pues o le das al oro o te vas directo a donde empezaste o hasta peor es que tú usaste Josh cuando empezamos la introducción con Rafa el picar piedra ¿no? así entrecomillado y ahorita Rafa lo volvió a mencionar picar piedra pero creo que eso se entiende mal yo creo que hay mucha gente que entiende lo de picar piedra es dejar que pase el tiempo e ir juntando ciertos factores no, no, no a ver picar piedra es ponerte a chingarle o sea así con todas las mayúsculas pero eso incluye no solamente trabajo sino también esfuerzo intelectual tiempo dedicación mucha disciplina o sea una serie de bullet points que encierra todo eso de ponerte las pilas en algo pero si a eso le sumas que es un trabajo en sideline o sea es una segunda ocupación o un hobby porque definitivamente no te vas a ganar la vida de esto pues multiplícalo por dos porque tienes tu vida laboral normal y tienes también tu vida laboral en ese proyecto y además tu vida personal y tu vida la que quieras entonces eso realmente es picar piedra entonces si es un término que a mí me gusta puntualizar para que se entienda con toda la extensión de lo que significa picar piedra es ponerse a chingarle en serio como bien de hecho hay buenos ejemplos que luego les pongo también de los libros esto es muy cercano a los libros hay gente que se muere y sus libros hoy en día son un hitazo pero en su momento nadie los fumó o no hizo dinero de eso por eso les digo es muy similar al arte y por ejemplo Mark Twain él hacía picar piedra no sé lo que dicen se supone que él trabajaba en las carboneras o en las algodoneras no me acuerdo de día se ponía una chinga tenía un montón de hijos pero llegaba en la noche se daba un espacio y se ponía a escribir un cachito y siempre se encerraba y era en la madrugada pero se ponía a escribir otro cachito no sé si él obtuvo eso no me acuerdo no he investigado no recuerdo si si obtuvo remuneración según yo sí en algún momento ya sus obras eran de de talla internacional y creo que ya recibió remuneración de ese rollo pero sin embargo pues era porque algo que les digo a veces si tienes que tener mucha pasión como para llegar todo destruido del trabajo tener que cuidar a tus hijos y te voy a ponerte a escribir que en mi caso es así o sea tengo un trabajo en el día en las tardes diseño juegos entre los fines de semana y tardes y aparte de ese trabajo normalmente a veces atiendo gente de cuestiones de gamificación empresarial entonces como quien dice tengo tres trabajos pero el de los juegos digamos que no me pesa mucho porque es algo que me emociona y aunque vaya muy cansado me termino emocionando y prendiendo en ese momento digo todo el mundo que me conoce es el meme de ese es mi secreto todo el tiempo estoy cansado 1% de inspiración y 99% de transpiración decía Dizu entonces por ahí va la cosa oye Rafa y entre tanto tiempo ocupado ya sea trabajo o demás que tanto tiempo tienes para jugar fíjense que eso sí o sea ya cuando ahí también había caminos que tomar o sea yo en mi vida he tenido que tomar muchas decisiones de A o B yo tengo muchos pasatiempos por ejemplo también diseño digo ejemplificando va relacionado pues más bien pinto cuadros y me gusta mucho la pintura y ya estaba logrando hacer un nombre y lograr vender en una que otra galería y tengo un representante y bla 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 pero en algún punto era o pinto cuadros o diseño juegos no no pues voy a diseñar juegos y algún día retomo mi pintura y medio le doy a veces y todo pero es muy esporádico no y jugar es parecido es o juego juegos o diseño juegos no entonces sí intento jugar normalmente con mi hermano estamos viendo todo el tiempo videos investigando de nuevos lanzamientos investigando los spill por qué creemos que ganó el spill por qué está ahí o sea hay gente que dice no es que no son tan buenos estos premios o lo que sea pero sin embargo el hecho de que estén ahí fue por algo y entonces intentamos estudiar sus mecánicas ya sea jugándolos o virtualmente o sea videos de juegos todo el tiempo estoy viendo mi hermano mi hermano como ya ahorita se dedica full time a los juegos porque fue decisión suya a renunciar este ahorita digo es temporal supongo o no sé bien pero un tiempo se ha estado dedicando full time me está mandando y manda videos yo luego estoy en el trabajo me agobia y lo que hago es ignorarlo un poco y ya en la noche me los aviento todos de volada vienen nuevos lanzamientos y vemos canales que analizan las mecánicas sin embargo hay juegos que decimos no es que se nos entiende no se entiende hay que jugarlo y aparte de eso pues hay que jugar jugamos por pasatiempo también entonces si antes había meses que jugaba lo he estado midiendo con las estadísticas estas de la aplicación de VG Stats y si antes yo me acuerdo o sea antes de medirlo que en un mes llegaba a jugar 100 partidas tan solo con mi familia hay un juego que nos gusta nosotros somos mucho de jugar el mismo juego hasta comprenderlo y porque no solo por comprenderlo para diseñar sino para poder tener una buena estrategia entonces hay veces que agarramos por ejemplo las últimas veces agarramos el Cryptid de moda lo agarramos y nos pusimos a jugar y en una sentada jugábamos 6, 7, 8 partidas entonces así como en cúmulo mensual pues yo sentía que jugaba de 100 a 200 partidas y ahorita hay meses en que juego 30 hay veces que 50 hay veces que juego 5 o sea es muy variable realmente y lo que estoy intentando hacer es que los chicos de Tabletop Pony Roberto y Andrea viven aquí a unas cuadras de mi casa entonces los viernes los viernes ya estoy fundido del trabajo salgo bien bueno salgo tarde pero ya fundido y lo que hago es me pongo de acuerdo con ellos y caigo ahí a su casa no todas las semanas pero periódicamente y ellos como constantemente están comprando nuevos juegos los de sus amigos los míos bla 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 estamos intentando ahí ver ah miren ese juego me llamó la atención por eso y veo que lo tienen enséñenme a jugarlo y sobre todo también como diseñamos familiares para abajo es lo que más juego con ellos sin embargo en su momento cuando tenía tiempo y cuando se podía más a mí me gustaban mucho los euros duros hoy en día a veces juego con ellos uno que otro pero intento en una noche de juegos como que sacarle más provecho jugando la mayor cantidad de juegos distintos posibles no solo uno que sea muy denso porque pues si jugamos un bitoku si me gusta pero se me van ahí dos tres horas a mí me gusta mucho True The Ages y True The Ages la jugaba antes con unos amigos y la partida no no manches ya bájate la aplicación y ya de hecho en pandemia nos dimos cuenta de que estaba en BGA y nos volvimos fans porque todo lo se ve en automático sí no tienes que estar moviendo los 80 cubitos cada ronda te ahorramos un montón de tiempo pero sí o sea ya no juego como antes y me gusta mucho y cuando puedo y todavía o sea meto a mis sobrinas juego con los sobrinos por parte de mi novia bla 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 pero ahí pues son mucho familiar mucho party pero cuando puedo y saco un lama y estamos ahí en familia es vamos a jugar 40 partidas de lama seguida un día estábamos jugando el pistas cruzadas porque sentí que era un juego que con mi familia iba a funcionar y con la gente que no juega también entonces había gente que no tenía experiencia en juegos y todos nos pusimos a jugar y mi hermana por ejemplo es muy difícil que mi hermana se enganche o sea juega todo pero lo que se enganche en un juego es muy difícil y en ese quería ser el perfect entonces nos llevamos como 40 partidas porque vamos a hacer un montón hasta que logramos hacer el perfect ya todos fundidotes ganamos como a las 2 de la mañana pero ya fue así de ah lo logramos y ya pero sí me recuerda a Mario con tu hija ¿no Mario? este ¿cuál fue? con Planted que nunca se ponía tan competitiva hasta que jugó Planted y dijo los voy a aplastar con sí se van a caer de nalgas tiene tiene mucho talento y la verdad es que cada vez que se sienta con nosotros nos pone unas buenas sobre ese mismo tema George ahora mi tía nos ganó en el Architects y nos destrozó sí en el Architects y su primera vez primera vez que le enseñamos y tal no tiene que ver y ya uno de nivel ah pues es que de seguro ustedes dijeron vamos a abusar del novato y el novato los vio amontonados y los arrestó a todos ¿qué te digo? bueno una combinación ahí de varias cosas pero una partida se puso bien interesante así es bueno lo que iba a comentar saludos a los conejos eso eso como primero como primer tiempo saludos a Andrés Roberto a ver cuándo invitan estamos lejos pero pues igual ahí nos reportaremos la segunda Eric se apellida Castañeda Eric Castañeda cierto siempre se me olvida es que lo tengo en mi celular como Eric el duende y bueno algo de lo que te iba a preguntar ahorita ya si pregunta seria y directa Rafa en el mundo del cine sabemos y es bien conocido que hay películas que se hacen para ganar premios y hay varios tipos de premios y hay veces bueno sucede que hay firmes que están hechas para ganar los Oscars ¿no? los Oscars ¿tú crees que en los juegos sea igual? o sea hay juegos que están hechos para ganar los Spears y no para otra cosa pues no sé si hechos para que ganen el Spiel pero lo que sí un editor siempre le va a meter mano para que se venda más y si se vende más pues tiene potencial o sea sí yo creo que hay mecánicas y cosas que les ganan hay gente que editores y casos que se sabe que le han llamado al autor para decirle no es que con ese juego si me lo dejas vamos a ganar el Spiel esa historia la cuenta Roberto Fraga cuando llevó a Spinderella con Soch Verlag que el director de Soch Verlag le llamó y le dijo es que déjame el juego porque con ese juego estoy seguro que vamos a ganar el Spiel y fue lo que pasó ¿no? entonces no sé si haya gente que esté enfocada en diseñar así como para el Spiel nosotros lo que sí intentamos es que el juego sea lo más universal posible y que tenga algo interesante e innovador que lo puedan recomendar un premio ¿por qué? porque a la vez que te recomiendan un premio pues vas a tener más ventas entonces si te preocupas un poco por eso y porque la otra es que también pues si no si no le ven potencia en el comercial nadie te lo va a firmar ¿no? o sea nosotros éramos clavados de juegos muevecubos hoy en día ya no tienen tanto peso y tienen que tener ciertas mecánicas que le llamen la atención o sea si se fijan los juegos más pesados y clavados que le gustan a los jugadores pues nunca están en los premios ¿no? casi siempre está más ablandado de familiar para abajo y hoy en día el Kenner es casi un familiar y el familiar es casi uno de niños ¿no? entonces lo que tenemos que hacer nosotros también pues para vender ahorita que no tenemos nombre pues lamentablemente si es bajar nuestro nivel de diseño o del nivel de juego que nos gusta por así decirlo para que se vendan porque si no pues también no nos fumaban entonces sí en algún momento tienes que ceder un poco de es que ¿cómo decirlo? sin una palabra grosera o sea tienes que ceder de tu lado un poco para que te publiquen porque aunque a ti te guste el juego más Euro duro nadie te va a publicar si no tienes juego familiar ¿no? o las editoriales de Euro duro ya tienen a sus actores o no quieren correr riesgo porque no tienes nombre entonces son muchos factores que si tienes que que ceder un poco y yo creo que los que están diseñados o los que ganan los spill están diseñados justo para que lleguen a un mercado masivo con ese pequeño twist que los haga interesantes ¿no? entonces sí posiblemente pues hay gente que diseña con con el objetivo de creo que con este juego si me ando ganando el spill pero pues por lo mismo alguien me lo va a publicar y aparte pues puede que venda mucho que al final de cuentas pues ahí es donde entra ese dilema de amor al arte o quiero ser sostenible y en algún momento sea rentable para poder sostenerme de esto entonces sí al final de cuentas si se dan cuenta toda la industria ha cedido un poco ¿no? o sea poco a poco el cine se fue haciendo películas de superhéroes porque esas venden como pan caliente y el presupuesto todo se lo empezó a comer y todo el cine de arte o el cine más clavado empezó a perder presupuesto y ya nadie le ha puesto esas películas porque no tienen la misma rentabilidad es lo que dicen o sea antes había más películas de Woody Allen despocerse de directores más clavados en hacer cine por así decirlo puro no sé cómo llamarle por no decir de arte sino cine que transmitiera algo y todo ese presupuesto se empezó a jalar a superhéroes porque iba a vender más y en la industria eso ha pasado con los Spill o sea para nosotros siguen siendo buena referencia porque algo le vi al editor ¿qué le vi al editor? que yo no tengo para intentarlo tener y me compren mi juego entonces lamentablemente sí toda la industria ha caído un poco en nivel para hacerlo más de masas y para hacerlo más comerciante sin embargo yo creo que está chido eso de que hacen de ah bueno ya me metí a la industria ya lo que hizo Robert Rosenberg ¿no? sacó Bonanza empezó a sacar jueguitos más densos más densos más densos y no sé él dijo no a mí me gustaría hacer agrícola ya era denso pero quiero hacer el festín de Odín ¿no? y ya se podía dar ese lujo de diseñar algo clavado para gente clavada y que a él le gustaba pero sin embargo tuvo que hacer todo ese camino para que le publicaran ese juego entonces sí o sea pues creo que muchos diseñadores puede que que cedan ante esa tentación digo incluyéndonos de hacer lo más comercial posible el juego lo más llamativo para el editor y les digo luego tu juego también pasa de ah mira mi juego es así y llega con el editor te lo firman y ellos le van a cambiar para aún hacerlo más comercial ¿no? el ejemplo está ¿cómo se llama? el Kingdomino el Kingdomino es un juego súper sencillito que hasta puede parecer demasiado simplón que luego te dicen ah no pues es que el Kingdomino era bueno con mismo era el Queen Domino casi casi el Kingdomino de hecho el Kingdomino lo dicen el original era Queen Domino pero la editorial lo macheteó para hacerlo King Domino para que pudiera ser más comercial y pudiera tener potencial de ganar el premio pero bueno iba a saltar en otro ejemplo un día me enteré bueno supe después yo no sabía que el Catán original era Catán el de la expansión de Ciudades y Caballeros ese era el Catán original y cuando Catán se lo llevan a Cosmos Cosmos lo va haciendo más universal simplificando un poco y termina siendo el Catán que conocemos y Ciudades y Caballeros queda como una expansión pero pues siempre busca eso el editor que sea lo más comercial posible pues porque tienen que buscar rentabilidad claro entonces tú puedes llevar el juego más acá de cine de arte obscuro checo y te lo van a hacer el juego más unicornios felices que puede vender más ¿no? entonces sí al final no solo depende de ti sino del editor y ahí lamentablemente la industria te manda porque si tú no eres un autor flexible a cambios no van a firmar el juego o sea es una como un estatuto que tienen los editores ¿estás dispuesto a los cambios? si tú dices no ya es muy lo más seguro es que tienes un 98% de probabilidades que te van a decir que no a menos que de verdad tu juego ya esté súper bien hecho y tengan aún así pues se atrevan a decir que sí en ese 2% digamos o que sea algo como que muy específico es que si le cambias la temática ya las mecánicas no hacen sentido algo de ese estilo me imagino que es como que lo raro que están dispuestos a flexionar o porque llegaste acá cuando salió Dominion o sea cuando llegaron que digo el deck building hay debate de si el papá es Dominion porque ya había otros juegos antes se le atribuye a Dominion seguramente cuando Donald Bacarino llegó con ese que ese juego por ejemplo yo creo que fue en conjunto con la editorial seguramente en conjunto se trabajó el desarrollo así como fue Exit Exit fue un juego bajo pedido entonces yo creo que fue algo así pero supónganse que yo llego en su época con Dominion a la editorial y les digo en él no estoy abierto a cambios aún así el editor ve el potencial que va a decir no manches lo firmo porque lo firmo porque con esa cosa vamos a ganar el Spiel en esos casos pues sí va a ser difícil que te hagan los cambios pero es como un estatuto si ven que el autor no les cae bien no está abierto a cambios no recibe feedback hay como una serie de cosas que ya eres candidato para que te descartan como las red flags así ya las tienen bien marcadas sí 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 y hay quien también dice de eso de ah ya me dijo que trae el nuevo Monopoly lo más seguro es que es una inmediatamente ajá entonces ya tienen tan solo con la referencia o sea traigo el nuevo Monopoly ah entonces a lo mejor no ha jugado tanto porque su referencia es Monopoly bueno luego usan esa referencia porque muchos autores noveles creen que van a vender millones de copias ¿no? claro pero sí de por sí o sea esas red flags los editores para ellos son red flags y tú podrás tener el juego de como les digo así como si fuera cine de arte que luego hacen memes de eso ¿no? el cine fuera la película oscura de cine checo más pro del mundo pues al editor no le va a interesar si no estás dispuesto a hacerlo de unicornios y barbies oye y también qué bueno que mencionas eso porque hay veces que la gente cree que el juego es quien va a llevarse todo el peso de la negociación y hay veces que que la persona también influye ¿no? ah no eso es fundamental o sea el juego es un 50% de la chamba saberlo vender es el otro 50% ¿no? hay gente que me dice de los picheos cuando son la reunión de diseñador hay gente que se han quejado que porque ya estoy ¿cómo dijeron? desvirtuando o algo así el objetivo de estas reuniones y les digo no pero es que si la gente no practica cómo se vende un juego pues no tiene el 50% de la chamba tienes que saber hablar tienes que saber vender y tienes que pues hasta tener esa habilidad social de caerle chido al editor hay editores con los que yo mismo o mi hermano no hemos conectado y decimos no como que la neta este vato no me cae chido y nosotros mismos decimos no vamos a volver a chambear o a volverle a presentar juegos a él ¿no? sobre todo es eso de no vamos a volverle a presentar y ya lo tachamos de la lista porque luego porque luego se portó grosero nos batió los juegos y bla 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 o sea también es a la inversa ¿no? pero si es más común de que ven un diseñador pesado difícil le dicen que no además estás estás sufriendo por partida doble porque el producto es tuyo o sea estás vendiendo el producto y te estás vendiendo tú como diseñador o sea no eres cualquier vendedor que está vendiendo una tercera cosa ¿no? o sea ollas si y es que si te si te pones ahí difícil o el juego es una porquería digo siendo extremo luego digo palabras así y la gente se las toma muy extremo simplemente pues el juego no es bueno o tú o tú no eres bueno sí, tómenselo personal conciertos aquí lo escucharon Rafa piensa que usted es una porquería no, no es cierto no, no es que luego yo tiendo a hacer como pues hablar ¿cómo decirlo? como muy agresivamente no sé cómo luego a mi hermano le decía se aferraba a eso al inicio también le pasaba eso de no, es que no hay que enseñar ese diseño porque nos lo van a robar digo hay tres casos que parece que nos lo robaron pero es lo que yo le decía mira esos juegos si están ahí en el estante son basura y él dice no, no, no no son basura bueno era un decir que pues no servían de nada ¿no? pues llegaba cualquier persona lo tiraba a la basura y ahí quedaba ya nadie sabía que existió ¿no? y yo le decía más vale ir a enseñar esos juegos sin importar que pase a que estén ahí porque no, no los va a comprar mágicamente ¿no? aparte eso es una cosa que luego tienen mucho miedo no sé como que al menos muchas veces si lo he llegado a notar de preguntas de diseñadores nuevos así de oye ¿cómo patento mi juego? oye ¿cómo no sé qué? primero tu juego no necesariamente vale la pena patentarlo segundo no se puede tercero la mejor forma de proteger tu juego es enseñarlo ¿sí? o sea ¿no se puede Josh? no, las mecánicas no se pueden patentar no se puede ajá y la gente sigue de aferrada hay quien te sale por ahí no, es que yo sí pude lo metí en la sí, sí se puede como ahora literario y lo metes como un cuento pero entre una demanda eso no sirve de absolutamente nada o sea yo lo consulté con bufetes de abogados me dijeron no, pues sí mételo pero de nada te va a servir en la demanda vas a perder y ya ah bueno pues entonces ni pierdo mi tiempo ¿no? pero sí hay mucho miedo al plagio y les digo parece que nos ha pasado pero pues es lo mismo o sea lamentablemente es como los los escritores hay escritores que les han robado novelas completas igual y al inicio no, no hay manera no, o sea no eres nadie es lamentablemente esas industrias son así tienes que ir a enfrentarte ir a defender y que vean que no eres el pinche mexicano loco que va una vez y nunca vuelve no es el mexicano loco ahí está ahí está ahí está porque así nos pasaba como que ¿de dónde son? ¿de México? ¿en serio traen juegos? así como estos güeyes traen juegos la gente juega sí como que nos botaneaban yo una vez en Blue Orange hasta me sentía así un poco ofendido no entendí bien qué onda pero llamó a todo el club bueno a todo el equipo para que vieran que llevábamos un juego de aztecas no mames mexicanos vengan y le digo yo iba con mi novia esa vez y le digo yo no me queda claro si el juego les pareció curioso que era de aztecas o le pareció curioso que una azteca traía un juego básicamente yo creo que fue ambos ¿no? en especial porque toda la exposición de juegos de mesa que ha habido a nivel mundial en cuanto a temáticas mexicanas son de italianos entonces sí 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 puede haber sido ambos factores pero en su momento quién sabe hoy en día por ejemplo también eso ya está más chido ¿no? la industria ha crecido a nivel internacional cañón en México ahí va pero en nivel internacional la ESEN dice mi hermano cuando fui en 2010 eran puros alemanes cuando yo fui en 2017 le digo ya había que el stand de los españoles que una que otra marca de Italia que Francia ya había internacional sobre todo de Europa y uno que otro más lejos y esta vez que fuimos no ya estaba bien loco porque conocimos editoriales afganas israelitas de Singapur de lugares que no te imaginas había editoriales africanas y nosotros así no manches está chido porque así ya cada vez esto se está haciendo más internacional y pues ya no somos los mexicanos locos no les digo pasaba porque sí al inicio éramos como animales exóticos por así decirlo ¿no? pero ya luego poco a poco como que la gente vio que nuestros juegos se defendían solos nos decían hay editores que siempre nos dicen mira Such Verlag Queen Game nos pasa eso ¿no? no hemos llegado a nada pero estoy seguro que en algún momento vamos a trabajar algo en conjunto así que por favor no dejen de venir a enseñarnos sus juegos y ya entonces que nos digan eso nos anima pues tarde o temprano vamos a encontrar la manera de trabajar y como que fue eso que forjamos con todas esas expos ¿no? y por ejemplo un editor muy grande de Queen Games que se llama Von Robert él nos ve y nos dice oh llegaron mis amigos los mexicanos y empieza a cotorrar hablándonos en español y ya hasta se nos hace chido y el de Ligami taco taco el de Ligami la carta cuando se despidió de nosotros él tomó clases de español entonces él sabe hablar español más o menos bien y ya cuando se despidió de nosotros nos grita eh Zapata vive y ya nosotros levantamos la manita ya que chido yo pensé que les iba a decir hasta la vista baby y ya así como con la frase más famosa ¿no? no pero bueno pero digo era frase de cosas mexicanas ¿no? pero si está curioso así pues que ya nos han ido ubicando como los mexicanos y los mexicanos y ya ahorita nos dicen los escalante brothers y bla 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 pero está chido que poco a poco se va forjando esa idea pues de que acá también hay un movimiento y digo ya también con detestable que ya puso Stan que han vendido sus juegos en Kickstarter y les ha ido más o menos bien y todo pues eso va forjando ese nombre de acá estamos haciendo algo ¿no? si de empezar a meter ese ruidito ¿no? ojalá ojalá llegue siempre lo digo ojalá llegue la explosión como le está pasando a Brasil ahorita que fue así como que todo mundo volteó a ver los diseños de Brasil y de repente ¡pum! explosiones de un montón de diseñadores brasileños sí, sí, sí ojalá eso tarde o temprano llegue por acá oye Rafa ¿y qué juegos te han volado la cabeza últimamente? sé que hayas que te haya llamado la atención ya sea una mecánica la temática algo que hayas dicho ¡guau! ojalá yo esto lo hubiera diseñado ojalá esto se me hubiera ocurrido o algo que simplemente digas esto me inspira bastante es que les digo bueno luego dicen favoritos y favoritos pues siempre van cambiando ¿no? pero por ejemplo así que me hayan medio llamado bueno que me haya así algo que diga ¡ah! no manches esto está bien loco el Sky Team me llamó la atención dije ¿por qué ganó el Spiel? un día lo vi ahí en el Duende lo llevaba uno no era del Duende era uno de los trabajadores de ahí le dije que si me enseñaba a jugar y me lo prestó pude jugar con un amigo y ya cuando lo jugué pues si dices no manches ya entendí por qué ganó el Spiel luego jugándolo ves los componentes únicos las mecánicas únicas que bueno no son mecánicas únicas son mecánicas de tirar daditos y draftear que son muy simples pero súper bien implementadas de hecho ese juego le digo a mi compa esto es como si fuera un simulador súper simplificado de tal manera que pues si te sientes ahí o sea la temática está súper bien embonada ese elemento de la ruedita de cuando inclinas el avión es súper sencillo pero ya se ve la gente ya voltea a la mesa de mira ese juego tiene algo distinto entonces cuando veas Sky Team digo no pues ahora entiendo por qué ganó ah ya sé cuál otro también de estos nominados de este año el de la guía de los exploradores no me acuerdo de Guild of sabe qué ah de Guild of Merchant Explorers llevo años diciendo que ese juego es buenísimo y nadie me hace caso malditas a mí me encantan los roles me llamaron loco a mí me gustan mucho los Roll and Ride y cuando jugué ese juego dije no manches es como un Roll and Ride pero que se renueva cada turno y pues no se podía hacer en Roll and Ride le metieron cubitos al inicio sentía que la primera vez que lo jugué fue en la Roll and Ride de hace un año dije nada tiene muchos cubos qué desperdicio ya cuando entendí bien la mecánica dije ah no pues es que todo tiene sentido el juego está muy bueno de hecho lo jugué solo una vez en Guadalajara me dijeron que como que no lo había el ¿cómo se llama? el demostrador era medio malo y no lo había explicado fui con Roberto y Andrea que lo tenían y hace poquito hace un mes o dos meses le dimos dos o tres semanas seguidas dos o tres partidas diarias y no se ponía re bueno el jueguito y ese jueguito es de esos juegos que digo chale como no se me ocurrió a mí aunque me pasa más con juegos súper simples ah ya sé cuál otro me enseñaron también el trío jugué el trío y el trío es de esos juegos que dices como no se me ocurrió a mí es tan simple pero de hecho hace rato creo que era Mario que mencionaba de esto de la simpleza y todo yo creo que es justo es más difícil hacer un juego elegante y chido con menos componentes que con muchos eso es más difícil exactamente sí siempre es más difícil bueno al menos lo he visto o al menos en mi creencia es más difícil arreglar tu juego de tal manera que funcione y jale bien que estar parchándolo con reglas sí o sea siempre un juego complex es bien fácil de agregarle esa otra mecánica ponle esos cubitos ponle esos dados de hecho muchos juegos o sea yo creo que al inicio empiezan así tirando ideas haces un monstruo pero es medio Frankenstein medio un brazo Bitoku me gusta pero Bitoku nada tiene sentido temático todo es mover cubos a lo loco más fácil agrégale elementos agrégale componentes y se va solucionando y está padre pero hay gente que no le encuentra sentido y hay juegos como trío que dices es que son tres reglas y como no se me ocurrió a mí qué juegazo los colegios me decían no a menos funciona mal a más funciona pero cuando lo juegas ponle en el aunque no lo juegas en el número de jugadores ideal me parece un buen juego y jugándolo ellos dicen que a cuatro o cinco lo jugamos a mí hizo un juegazo yo no lo he jugado a más o a menos que ellos dicen que no a lo jugamos a tres y decían que no jalaba también para mí seguía siendo bastante elegante y justamente que tiene reglas avanzadas como para la gente que ya dominó la mecánica pero ese juego sí dije así chale es de esas ideas que yo hubiera querido diseñar pero no sucedió digo yo no soy diseñador pero sabes con qué juego me pasó eso así que dije chale porque a mí no se me ocurrió esto y es un juego que disfruto mucho con maldito telestrosions es un teléfono descompuesto con dibujos que digo no mancha está bien divertido pero esto debía haberseme ocurrido hay muchos juegos party que son así bien simples pero que dices no mancha por ejemplo el cryptid el cryptid su juego su lógica es la matemática detrás que tal vez hizo con un algoritmo y todo este rollo pero el juego es súper simple no es dar pistas obtener pistas ya depende de tu lógica y tu raciocinio como encuentras a la bestia pero ese juego es así dos reglas otro juego que me encanta Ricochet Robots Ricochet Robots es ese juego que digo como no se me ocurrió ese ese es el robo rally bien hecho sí sí ándale básicamente y es dos reglas te lo explican en cinco minutos y es un montón de competitividad y de estrategia y se pone muy bueno pero bueno ahí permítanme desviar un poco la plática les quiero comentar algo hace rato mencionabas al Washak el Washak está ahí en BGG porque era un juego que casi publicábamos con Gigamic y ellos nos en su momento cuando se lo estábamos ofreciendo a Gigamic no me acuerdo si fueron ellos eran otros creo porque Gigamic ya teníamos el contacto no me acuerdo qué año tiene ahí en BGG no tiene justo por eso me llamó la atención no tiene año en algún momento lo estábamos mostrando es como un reversi con topes pero justamente a Gigamic le gustó para su línea de estos abstractos que solo son de piezas de madera y ellos tienen un estatuto por ejemplo esas cosas son las que tienes que aprender eso yo no lo sabía ellos nos dijeron nuestros juegos de madera son juegos que en dos renglones explican las reglas si tu juego no cumple eso no es abstracto para nosotros pero ese juego entonces lo diseñamos después de un montón de tuneos para ofrecérselo a Gigamic Gigamic estuvo a punto de firmarse pero ese toque de reversi fue lo que no les gustó porque ya existía reversi y lo echaron para atrás pero en algún momento de eso lo andábamos ofreciendo a varios editores y un editor nos pidió que lo publicáramos en BGG que porque así los protegíamos y ese rollo y que a ellos les gustaba como que visualizarlo ahí antes de no me acuerdo si era un concurso o una presentación pero que tenía que estar en BGG pero ese juego por ejemplo evolucionó luego hicimos el juego de peces ese juego de peces lo estuvimos tuneando y tuneando y cada vez quedaba mejor fuimos con Smyrd Smyrd and Lawyer no me acuerdo bien como se llaman que son los que publicaron un abstracto que se llama Shobu y uno que se llama Bop tiene varios juegos famosos en Estados Unidos este juego de los gatitos de Bop se lo enseñamos a este don se llama Kurt es una empresa de un único hombre fue esa todo va relacionado fue esa expo de Indianapolis que se lo quedó el viernes lo dejamos para el sábado y el sábado nos dice no es que al final no me convenció cuando ya sentíamos que lo teníamos en la bolsa pero ese juego fusionado con Washack luego funcionó mejor y ahí lo que les digo ese juego muchas veces el juego no tiene que tener más elementos solo mejores reglas a veces con los mismos elementos haces un juego diferente lo tuneamos fusionamos las reglas de Washack del Sharks que se llamaba antes y surge Shock y ya vamos con Shock lo presentamos el año pasado y que era el híbrido de todo esto que eran menos componentes o los mismos componentes creo el punto es que son muy poquitos componentes pero con un giro en las reglas ya lo presentamos en varios lados ya había llamado la atención de Smir cuando era la versión anterior y ya como que sentíamos que estaba mejor más sólida hasta lo presentamos en Gigamic sabiendo que no cumplía con las dos reglas los dos renglones lo presentamos en Blue Orange en Korean War Games lo presentamos en varios lados y a todos les llamó la atención pero llegamos con el Betic lo presentamos y nos dicen no 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 es que nos encantó el juego mira a finales de año entra una nueva persona que ya se va a encargar de esta división porque acaban de adquirir Stephen Spiel unos meses atrás y dice y en enero les decimos si nos lo quedamos o no y nos venimos como que muy confiados a que ellos se lo podían quedar nos regresamos y nos dicen no es que Stephen el fundador original nos pidió la copia Print and Play porque le encantó ah no creo que solo el manual pero nosotros teníamos hasta el Print and Play y le mandamos todo pues por si lo quiere jugar y luego nos volvieron a escribir no es que el juego también a Stephen le encantó no que no sé qué pues ya luego en diciembre nos dicen creo que ahí cuando mandaron ese de Stephen nos dicen es que este y otro son nuestros dos favoritos entonces pues hay mucha probabilidad de que se firme no y ya luego en enero que entra la nueva persona nos dicen no es que también a ella le encantó y pues si se va a firmar entonces al final de cuentas eran los mismos elementos súper simplificados solo que las reglas eran las que tenían el giro entonces también a veces ni siquiera tienes que agregar componentes solo es encontrar el giro en las reglas adecuado para que funcione bien el juego entonces por eso les digo ya concluyendo juegos como trío son muy simples pero llegar a esas simples es lo más complejo que a veces hacer un juego con mil componentes digo no estoy diciendo de Bitoku para que no se transcriberse la información pero hay juegos así muy complejos que se ve que solo agarran y métele cubos y métele colocación de trabajadores y se va haciendo así algo bien complejo y funciona y está interesante mecánicamente pero la temática pues se ve que está pegadísima o a veces medio funciona pero pues hay gente que se le funda el cerebro con ese tipo de juegos de tantas excepciones que tiene otro de ellas es de esos al final tiene un montón de excepciones pero se pone bueno el juego y ya chismeando porque esta pregunta si es así vi el chisme pero también me da un poquito de curiosidad porque luego no conocemos cómo se mueven las cosas y tú cuando hablas de firmar un juego tengo dos preguntas ahí normalmente cuánto tiempo pasa al menos en tu experiencia de que firmas un juego a que se publica y segundo cómo les pagan a ustedes les pagan por juego que se vende por juego que se produce o simplemente les pagan por el diseño y ya lo que lo que se venda ya no les genera ninguna regalía cómo funciona cuál es el método que más has visto ahí en tu experiencia a ver primero cuánto tiempo tarda en salir vamos un paso antes que eso también hace rato iba relacionado y medio lo preguntaron bueno más bien no lo preguntaron pero va relacionado pero igual se los digo básicamente se los voy a decir pero es que va relacionado cuando presentas un juego de los diseñadores hay gente lo mismo lo vendo y ya mañana me lo firman y ya mañana me hice millonario no 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 dejas tu juego y te pasan de tres a seis meses para que te contesten el estándar hay quien se tarda nueve meses hay quien se tarda un año y hay veces que estás esperando ese año pareciera que todo iba bien para que te digan no gracias entonces tengan en cuenta eso nosotros en nuestro caso les digo antes de ese se había presentado este juego que se firmó con Game Factory habíamos estado después de Torto hagan de cuenta que todo cambió Torto Splash y lo cambió todo porque les digo a Game Factory vimos mensajes de Facebook en los que mi hermano les había escrito hola somos diseñadores no aceptan juegos y le habían dicho no gracias bueno no aceptamos juegos externos gracias y yo le dije a mi hermano no pues ellos ya publicaron en Torto Splash yo creo que todo puede cambiar y no no yo no les voy a escribir mi hermano estaba indignado yo agarré hola amigos somos los de Torto casi casi pase caballero y ya no si si nos dieron un mail hay que escribir que convocar una reunión convocamos una reunión pichamos varios juegos hasta mandamos prototipos no se firmó nada pero seguimos en contacto luego le dijimos ah es que tenemos esta categoría de juegos que también les interesaba hay que presentarlo tuvimos como tres reuniones a la tercera me toca a mi porque mi hermano estaba de viaje reunirme presento el juego y dicen no no manchen nos encantó mandanos el proto porque tenemos una línea de unas latas chiquitas y creemos que va ahí y hay que ver que rollo y ya de ahí bueno la ventaja es que ya teníamos al editor cautivo por el hecho de que era el de Torto Splash pero ya una semana antes de ese en eso había pasado como dos meses antes o tres pónganle de como se habían pasado los tres meses nos dicen no no si ya decidimos el juego va lo vamos a firmar y los vemos en Essen para firmarlo y ya luego de ahí la firma fue en Essen y en Essen nos dicen no es que el juego no va a quedar así porque queremos que sea está tan bueno el juego que queremos que sea algo más grande y tenga más componentes y sea un juego familiar vistoso de caja grande y ya de ahí nos pidieron desarrollo se le están agregando elementos y demás pero bueno una vez que tú firmas el juego normalmente para que salga el estándar en la industria es de dos años si sale en un año fue rapidísimo el del Betis va a ser rapidísimo porque se firmó en enero y ya ahorita en Essen se va a estar vendiendo los otros dos por ejemplo otro también querían sacarlo para esta Essen pero nos dijeron no miren para no meternos presión demasiada y capaz si no sale vamos a dejarlo para ese en 2025 bueno pues ni modo ese lo firmamos en abril de este año y lo querían sacar y fíjense ese de abril fue consecuencia de lo que presentamos en Essen en Essen se presentaron tres juegos en enero nos dicen no gracias tenemos otra oportunidad de presentar con ellos por hacer desde el destino no nos dicen en noviembre luego luego que no en diciembre presentamos y ya para marzo nos dicen si nos interesó el juego ya para abrirse firma y ya ellos decían que querían sacarlo esta Essen y dicen no nos dan los tiempos va a estar muy apretado lo dejamos para 2025 y el otro el de Game Factory desde que se firmó ellos nos dijeron viene desarrollo que les digo es cambiar reglas ajustar componentes lo que sea que ellos necesiten y nos dijeron ellos no va a salir para la Nuremberg de 2025 y ya ahorita nos dijeron no es que sentimos que se les estuvo haciendo muchos cambios por eso de que creció en envergadura y con componentes para que fuera le metieron unas componentes vistosos y bla 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 les digo ahí ya son ganchos de venta y nos dijeron no creemos que va a salir hasta Berlín 2025 que es como en estas fechas la de Berlín acaba de pasar creo que fue el mes pasado entonces para julio póngale julio-agosto de 2025 en otros ya no hay bronca nosotros de todo lo vemos hasta ahí en persona digamos entonces normalmente el estándar son dos años ah falta lo de los pagos y los pagos normalmente pues eso se lo debemos a gente como Kramer como Kisley como Alex Randolph que antes te pagaban un juego te daban 10 mil pesos y se deshacían de ti y que pasa hoy en día que no o sea se hizo la huelga de diseñadores es muy famoso de que firmaron una servilleta y que era como un gremio que iban a hacer se funda esta asociación de diseñadores de Alemania y se van a huelga y ya en la huelga lo que exigían a los editores es que se pagaran regalías entonces ya al final los editores pues se quedan sin diseñadores aceptan los términos y lo que se acuerda es que a partir de esas épocas como del 92 93 en adelante se le van a pagar regalías a los autores y su nombre va a aparecer en la caja porque antes se supone que no aparecía en la portada solo en el manual creo o ni aparecía no estoy seguro no me acuerdo bien como si fueras subcontratado para hacer el producto y órale ya no eres tú ya es el producto digamos que ahí en ese punto es cuando se les llama juegos de autor porque ya van a salir como libro va a traer tu nombre y se te va a pagar regalías como un libro y ya el porcentaje es muy pequeño se te paga un porcentaje por juego vendido unos cuantos pesos pero pues es lo que les digo al final tu idea es que llega a volumen y ahí es donde sea rentable y obviamente si te pagan un peso por juego y vendes un millón pues está chido pero sí y aparte el punto es si tienes más nombre pues te pones más diva sé que inicia tiene sus propios términos y sus propios porcentajes pero pues nosotros entramos con los estándares base digamos y ya de ahí pues depende de que tu juego se defienda mecánicamente y que hayan hecho un buen trabajo en arte que fue lo de Turtle Splash la gente lo ve les llama la atención lo juegan les engancha y lo compran obviamente gente que lo quiere jugar con niños que el juego es de niños y nos ha pasado mucho que las familias enteras se enganchan y lo compran o nos pasa mucho digo eso nos ha pasado aquí en las expos en México que la gente lo compra para jugar con adultos mayores porque les gusta mucho a los adultos mayores y les sirve para trabajar la memoria pero bueno creo que con eso se contestan las dos preguntas ¿no? Sí, sí, sí ya nos da un poquito más claro el panorama y todo para que pues la gente que esté interesada en diseñar y todo sepa más o menos a qué atenerse Sí, lo único creo que no mencioné es que cuando firmas el contrato te dan un adelanto de regalías ese varía mucho ¿no? o sea me imagino que es con una expectativa de producción-venta ¿no? lo que dicen sabes que voy a producir 10 mil piezas te las pago por adelantado o algo por el estilo no, o sea dicen voy a normalmente los contratos se firman casi siempre entre 2 mil a 5 mil copias el contrato base ya ese mismo contrato dice que si se agotan en tanto tiempo o que el editor tiene todos los tirajes que quiera hacer en los siguientes 5 años también varían los contratos un poco en esos términos pero más o menos ese es el estándar pero el tiraje inicial te dice que va a ser de 2 mil a 5 mil casi nadie se va así a los números grandes a menos que ya seas un cuate con mucha fama o que ya tenga tratos previos antes de imprimir con otras editoriales entonces ya nada más te ponen esos términos y lo que hacen es te dan un adelanto póngale una media de entre mil a dos mil dólares varía la editorial bueno no va desde 500 dólares hasta 1500 es más o menos los estándares hay quien llega a dar más hay quien llega a dar menos póngale un punto medio mil dólares te dan ese adelanto y eso se te va a descontar de los pagos de regalías hasta que no se cubran las ventas pues no te van a pagar más entonces si tu juego lo firmas les digo tienes mucha paciencia y mucho a largo plazo lo firmo hoy póngale que sale en un año y medio y le fue bien fue rápido porque les digo llega a ser dos años supongan que son los dos años entonces sale en 2026 y en 2026 te dieron mil dólares en los próximos seis meses en lo que se firmó el contrato y todo y tú no vas a ver dinero hasta después de 2026 hasta que se haga tu corte de regalías en 2027 entonces los que pensaban hacer millonarios la próxima semana pues no les faltan varios años todavía si estaba echando lápiz aquí necesito hacer un juego cada semana porque crees que Nietzsche es Nietzsche o sea quien vive de esto es gente como Nietzsche o los de grandes autores como Toiber como bueno más bien iba a decir este Uber Rosenberg Kisley digo Toiber era una excepción porque pues Katane la había reventado pero esos que ya venden muchos juegos y que su nombre va a vender esos ya tienen garantizado vivir de esto ya los que llegan a pegar un juego y venden un montón de golpe pues también llegan a cambiar a esa vida de ser diseñador a tiempo completo y si no pues lo que tienes que hacer es los que se llegan a sostener de esto es porque tienen constantes juegos en el mercado y que no aunque no tengan un nombre o no un nombre tan grande venden constantemente juegos claro por eso les digo si es mucha pasión también bien oye y ahorita mencionabas algo interesante bueno todo ha sido interesante pero ahorita algo que me llamó la atención es que hay un público que no es del todo activo en el hobby de los juegos de mesa me refiero a la aplicación que se hace en los juegos de mesa en diferentes ámbitos de la enseñanza de la salud etcétera tú cómo ves eso o sea este aquí algo que hemos impulsado siempre en el podcast precisamente es el ver o el analizar o por lo menos conocer las alternativas que tenemos para para apoyar el crecimiento el hobby tú qué onda cómo ves todo ese ese panorama pues bueno yo lo que les digo así como asesor empresarial o de empresas privadas y gobierno es que yo no me dedico solo al juego de mesa en esa parte no en esa parte me dedico al simulador al juego serio a la gamificación a cualquiera de estas categorías del juego al final de cuentas yo lo que siempre le digo a mis estudiantes cuando llego a dar cursos o clases o lo que sea es para mí siempre todos los juegos todo tipo de juego te enseña algo y el punto es cuando diseñas un juego serio o un simulador o un juego de hobby intenta romper los umbrales lo más que pueda por ejemplo Moctezuma Moctezuma no es un edugame no tiene un objetivo educativo pero tiene toda la cosmovisión mexica en ese juego entonces la gente que juega y que ni siquiera sabía que esos dioses eran mexicas ahí lo está aprendiendo a la par entonces al final de cuentas es lo que les digo juegos de administración de recursos te enseñan matemáticas juegos como Ricochet Robots te enseñan planeación y reconocimiento de patrones entonces todo todo te enseña un poco y yo creo que siempre lo ideal es cuando se diseña un juego un simulador un juego serio a la medida intenta romper umbrales porque una gamificación normalmente pues es algo por lo que rompe las reglas de juego porque no está ahí por voluntad de la persona igual el juego serio pero si tú lo haces lo suficientemente divertido que lo jueguen ellos solos pues ya rompiste esa barrera de les enseñar a los niños a jugar esta plataforma gamificada de matemáticas una vez y la segunda vez la quieren jugar porque les pareció más un juego que la plataforma como tal que les iba a enseñar matemáticas y así trabajé en un proyecto matematica que era un proyecto tal cual así de la UNICEF si ese era de UNICEF yo trabajé para el desarrollador de videojuegos mexicano que estaba haciendo ese juego y yo me encargué toda la gamificación al inicio era un juego de preguntas y les digo no es un juego tipo maratón de solo preguntas de matemáticas les digo sean raristas quien lo va a jugar el ñoño y este juego va enfocado a los que van mal en matemáticas a mi me va a encantar la plataforma porque era ñoño pero al que era el rebelde de mi salón le vale chetos esa plataforma entonces al final lo fuimos transformando dice ¿para qué quiero matemáticas si voy a ser taquero? sí entonces al final se fue transformando en una plataforma más parecida a un juego que tenía toda una aventura narrativa y que los niños encontraron una máquina del tiempo y esa máquina del tiempo los hacía ir a cerrar brechas en el tiempo espacio que estaban dañando al planeta y ya tenían toda una jalada de ciencia ficción pero de pronto terminaban en la sagrada familia y en la sagrada familia resultaba que el maestro vitralero tenía un problema para cortar las piezas de cristal que resultaba que eran triángulos entonces era un problema de matemáticas de trigonometría ¿sí es trigonometría? ¿algebra? no, geometría de geometría creo que tenían que resolver pues de triángulos yo no me encargaba de todo el conocimiento aquí era un grupo muy grande pero pues ya yo guiaba a los matemáticos para que hicieran problemas que sonaban cool y que sonaban más como una aventura y no como una pregunta de ¿cuánto es la raíz cuadrada? ¿no? qué hueva si Pepito compró diez mil naranjas y entonces ya con esa plataforma si era un poco así fíjate que no estaba tan sesgado pero no estaba tan fuera de la realidad de Pepito compró diez naranjas pero si te metía en el tema de no es que tiene un problema te planteaba más el problema y la narrativa que el niño no se daba cuenta que era un problema de matemáticas entonces ya al momento que se lanza la plataforma yo dije no pues con que tenga cincuenta mil personas o sea esta plataforma se pensaba usar en toda Latinoamérica se estaba usando ahorita no he hablado con la empresa de videojuegos porque está tumbada la web no sé por qué no sé si Unicef dejó de costear porque se iba a seguir pagando hosting y todo este rollo no sé qué pasaría y si se planeaba ampliar pero yo dije no pues con que tenga unas diez mil personas algo así pues para mí la plataforma fue exitosa en algún momento activos porque era para toda Latinoamérica tenía 500 mil estudiantes activos y yo dije órale no la reventó durísimo ni yo creí llegar a esos números no entonces al final lo que les digo es el juego se puede usar en un montón de lados tiene un montón de beneficios simplemente tal vez el de pasatiempo pues del beneficio más directo es la reintegración del bueno la reconstrucción del tejido social que en México está tan destruido y esa es la parte por la que yo apoyo más en México sin embargo pues creo que es genial la gente que dice ah mira me di cuenta que si usan el set desarrolla la habilidad de reconocimiento de patrón en los niños chiquitos por ejemplo Turtle Splash o sea Turtle Splash los franceses lo diseñaron así y les gustó esa parte de la rampa la rampa era más simple ellos la hicieron 3D porque a los niños les desarrolla la habilidad de esta motriz que desarrollan entre tal y tal edad entonces todo ese tipo de cosas hay editoriales que si lo implementan hay editoriales que no pero quien hace estos grupos de vamos a aprender matemáticas con juegos vamos a aprender lenguaje con código secreto bla 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 pues para mí creo que es una gran herramienta y que está genial que estén usando los juegos en otro ámbito porque les digo ya si entramos en todo el contexto de yo como profe de diseño de juegos y todo este rollo pues leyendo todos los filósofos del juego los juegos de historia de los juegos y todo este rollo te vas dando te vas dando cuenta pues que el juego es algo más complejo como dice Jutsinga que antaña la sociedad y que se vio en el desarrollo de la cultura en muchos aspectos y es algo más importante que solo perder el tiempo ¿no? sí, claro o sea que tú tuviste la culpa del pipo ¿verdad? el pipo matemáticas que tantos dolores de cabeza me causó ¿qué diablos es el pipo matemáticas? ¿no lo conoces? no, no ese no me lo conoces digo lo que pasa es que digo te meto en contexto yo tampoco y ahorita acabo de googlear que ese es el google ah santa madre del señor te pongo en contexto digo Omar es viejo hipoclub no manches entonces toda su infancia pues yo buscaba algunas alternativas para para mantener estos ocupados y creativos y y una de esas cosas eran los famosos seres roms que había para las computadoras entonces uno de ellos era el pipo matemáticas que te guiaba a través de un viaje también entre comillas y te iba enseñando operaciones lógicas y cosas de ese tipo ¿no? de aritmética ya, ya, ya sí, ya estaban clasificados por grado creo que forma parte de las de las ¿cómo se llama? pesadillas de las niñas de Omar por eso te lo comentaba es cierto pero mira es que tenían que ver con el grado en el que estabas y entonces lo que hacía el señor era comprar el de un grado arriba en el que tú estabas por supuesto y entonces todo lo que venía en pipo pues yo no sabía qué era pues deberías saberlo por eso lo tenías pues ya vi el pipo matemáticas pues sí una idea sí pero hagan de cuenta que justamente cuando me me metía este rollo de esta plataforma yo me inspiré mucho en uno que se llamaba una caricatura que tenía juego que se llamaba el autobús mágico no sé si alguna vez lo vieron yo era muy fan entonces cuando me dijeron empecé a sacar ideas luego pues al final siempre los juegos es eso como lo que dice Pepe de no descubras el hilo negro solo entreteje lo de otra manera entonces yo yo saqué herramientas como el autobús mágico el hombre que calculaba que era un libro de matemáticas para niños e hizo una fusión con historias de ciencia ficción porque en mis ratos libres también antes escribía cuentos de ciencia ficción digo ya no me da la vida pero participaba hasta en concurso entonces hice una fusión de todo lo que me gustaba y salió esa plataforma y si funcionaba funcionaba bastante chido pero les digo al final de cuentas yo creo que eso es una gran herramienta y a mí me parece que está genial porque lo usan con un objetivo que a los niños les puede beneficiar y aparte difunden el juego sobre todo usando pues juegos de pasatiempo aplicados en cosas que hay gente que está casada editoriales que dicen no es que mi juego no tiene objetivo de enseñar nada es para divertir pero por ejemplo se han absorbido los juegos en diferentes partes de la cultura para cosas bien locas lo que dicen en Silicon Valley en Silicon Valley antes hacías relaciones públicas yendo a jugar golf hoy en día tienes que saber jugar Catán entonces está como le han encontrado esas aplicaciones locochonas es lo que dicen ya no tengo que aprender ya no tengo que aprender a jugar golf no visualizas Steve Jobs a Mark Zuckerberg jugando golf esos güeyes se reunían a jugar Catán entonces está locochón como es que también es esa cultura a lo geek a lo freaky ya me intenté trabajo en freaky todo está rodeado de lo freaky al final de cuentas ha repercutido en que se ha ido aceptando cada vez más entonces se ha ido aplicando de otra manera y hoy en día es cool ser freaky es cool ser otaku y antes eso era buleable en la escuela entonces está chido como todos esos gustos ese conocimiento o diferentes tipos de culturas están haciendo más universales se imaginan que después de vuelta tanto el mundo que ahora en vez de saber jugar Catán juegues Table Golf Association que es el juego de mesa de golf con dexterity y todo vamos a jugar golf pero ahora con juegos de mesa bueno yo creo que el metaverso ya ya vas a simular que trabajas yo creo que al final de cuentas todas las actividades físicas relacionadas al juego porque el deporte al final de cuentas es un tipo de juego nunca van a morir pero simplemente hoy en día es más aceptado el juego de mesa en México a un adulto que no conoce es para niños o te compran un juego hay gente que ve portadas y dice se lo voy a comprar a los niños y está viendo es correcto a mí me gustaba Starcraft y le voy a comprar el juego de mesa a mi hijo de Starcraft no manche ese juego dura 5 horas el niño ni le va a entender porque lo asocian a niños y realmente a mí lo que me gusta es eso de la reconstrucción del tejido social porque te sientas y sabes y analizas los juegos y entiendes qué juego le puede gustar a cada quien en mi casa mi mamá juega hasta Euros Family o Family Plus pero me gusta que cuando nos juntamos con mis primos con mis tíos con la familia de mi novia juega su tía de 80 y tantos años 85 años se pone a jugar con nosotros la escalera encantada entonces ya sabemos que juegos tipo de niños lights con memoria con cotorreo se pone a jugar lama se pone a jugar toma 6 si no me equivoco se pone a jugar juegos así ligeros pero dices no manches está chido que hasta la señora de 89 años está jugando con el nieto de 10 bueno el bisnieto de 10 y está jugando una persona de 30 y todo el rango de edades sentados ahí en la mesa y hay familias que hoy en día con la tecnología y todo casi no interactúan y ni siquiera saben uno del otro nada y como dicen si tal vez el juego directamente no es una interacción social en la que profundices mucho pero esa interacción social te lleva a conocer a esas otras personas tarde o temprano platicando de otros temas y es lo mismo con tu familia no interactuabas pero ya te favorece mucho a que ya tienes eso es algo que hablar de otras cosas es algo que iba a puntualizar también porque hace un par de semanas platicaba con una amiga con Ale que incluso yo estuve aquí en el podcast un saludo a Ale acerca de de cómo está compartiendo el hobby con su familia y ella inmediatamente el lo primero que detectó fue que al llamar la atención de los sobrinos este y de los jovencillos que hay en el núcleo familiar pues sucedió un fenómeno bien interesante que no sucedía en meses que fue dejaron el celular a un lado entonces a qué punto hemos llegado que eso se convierte en un diagnóstico de lo mal que estamos o sea pues qué alternativas tenemos para para que el celular no sea una una barrera para la interacción familiar y social este y creo que los juegos de mesa pues es lleva ahí la bandera en alto y creo que es lo principal que tenemos como alternativa sobre todo los papás o la gente que nos toca guiar en la enseñanza y el aprendizaje a los chaparros sí 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 no y como dices eso está padre yo por ejemplo los sobrinos de mi novia ya saben que cuando yo llego se van a jugar juegos luego hasta llegó el de los juegos no ya tienen ellos juegos más bien es como que ah ok ya ya pasaste ese punto de infección ya también es más bien de él seguro va a querer entrarle o no pero ellos ya tienen juegos o sea tienen que la escalera encantada que tienen el turtle splash que tienen varios de los míos pero aparte tienen de muchos de los de niños de debir que llegan aquí a México algunos de gigami no me acuerdo si tengan algo de aba pero o sea ya tienen su ludoteca pero si yo llego también como que a ellos les gusta que te sientas como adulto e interactúas con ellos del otro día pasó que uno de sus sobrinos compró una lotería en el centro y yo fui al súper los acompañé al súper y en lo que volví ya se estaba durmiendo y estaba bien aguitado porque ya no iba a jugar la lotería conmigo porque se puso no tenía frijolitos entonces estaba haciendo bolitas de papel lo dejé haciendo bolitas y cuando volví ya se había dormido pero hasta se angustió de ah ya no jugué la lotería pero está padre que a mí se me hace padre que están esperando para poder jugar esa anécdota se va a convertir en una plática con el psicólogo en algún momento dice mis bolitas no no porque ya le dije ahora que te vea echamos una partida de ese juego y les digo está chido que yo los inicie así y se emocionan y saben que van a jugar cuando yo voy se van a hacer algunas partidas pero también luego me mandan fotos de que ya están jugando y se reúne toda la familia y se reúnen ellos a jugar y les digo ahí juega hasta la señora de ochenta y tantos años y los niños y los adultos jóvenes bla bla pero todo el mundo está ahí jugando está padre es como un momento que ya lo ven como una comida familiar no solo irte a sentar a ver la tele y una peli que está chido pero no estás interactuando con los otros y aquí siempre hay esa conexión directa sí pues parecido a lo que le pasó a Mario con su familia de hecho pues creo que por esa misma razón entraste a los juegos de mesa Mario para tener algo con que estar interactuando con la familia y todo y ya después ya se desembocó en tu pasión siempre lo he dicho que esto fue mucho más barato que el psiquiatra que el psicólogo cualquier terapia que no valía lo que vale esto entonces termina siendo una inversión pero es una inversión que no solamente aplicas en este momento o sea ahí quedó y yo espero que con el paso del tiempo pues los amigos o la familia o quien tenga que ser pues lo utilice y lo disfrute para lo que debe ser y como debe ser esa es la intención y siempre lo he dicho y bueno es que no solo es aprender es un montón de cosas el que conectas con gente que ya hay gente a mí se me hace bien raro esas familias que no se hablan entre hermanos así de es que yo no sé nada de mi hermano yo no sé nada de mi hermana y hay gente que empieza a jugar y es que no quedé de ver a mi hermano para ir a jugar fucho pero fue por consecuencia de los juegos o quedé de ver a mi hermano para ir a hacer una actividad y antes no hacían nada en conjunto y todo lo desencadenado en los juegos o hay gente que no tiene amigos y encuentra una comunidad en los juegos y por eso siento que luego se clavan bien duro porque hay gente que dice no pues es que antes de los juegos yo no tenía amigos y la comunidad pues es como muy unida jala mucha gente que digo hay subgrupos que luego no se hablan y bla 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 pero sin embargo está padre que jalan a mucha gente que se hace mucha comunidad y que hay gente que estaba como perdida socialmente aislada y ya de pronto se siente como bien clava hasta se clavan durísimo porque se sienten como pues esa pertenencia a una comunidad que al final de cuentas somos seres sociales y no podemos vivir solitarios entonces sentir esa unión nuevamente como que yo siento que hay gente que está como apagada va a esas comunidades de juegos y ya la ves bien alegre y como bien motivada y no solo para jugar sino ya en su día a día y no tenía esa actitud el día que había llegado ahí súper como apagado retraído aisladón y ya luego es otra persona totalmente distinta así es exacto sí a muchos les da como que ese motor para decir ok los jueves es el día de juegos aguanto la semana con tal de llegar al jueves sí o hay que ir a chambear para poderme comprar otro juego o lo que sea pero sí eso es un nuevo motivante me acordé del meme ese del albañil que está cargando cosas y saca su fotito y la vuelve a guardar y dice por eso estoy trabajando pero ahí el juego de mesa ¿no? el próximo kickstarter vámonos pues es que todos tenemos motores y este y este tipo de de adopción de un motor como este pues no no es imposible que te deje alguna cosa negativa entonces ni siquiera tienes un riesgo ahí de de poner tu tiempo esfuerzo en lana o sea te va te va bien y estás bien sí porque sí eso es lo lo mágico y lo lo chingón de los juegos sí o también pasa que hay gente que no que no están no sabe por ejemplo dices solo te aporta cosas buenas hay gente que saca lo malo en los juegos su persona mala pero se da cuenta que pues no sabe tolerar frustración que no sabe convivir con otras personas y poco a poco se van integrando también eso está padre como dices yo siento que muchas veces es terapia gratuita sí lo vas drenando ni tan gratis pero sí no y se sufre o sea pues muchas veces sobre todo digo el 90% de las partidas son esconomar a dos aquí en casa y este y también pues hay una etapa de sufrimiento en la cual tengo que aguantarle chingaderas y él a mí o sea es normal y este pero está bien porque se drena o sea tan cuates como siempre cuando todo esto termina y a darle a lo que sigue entonces este está chido hay una interpretación ahí de de bienestar para bien ser y viceversa entonces en los juegos es el mejor ejemplo sí así es bueno alguien me va a decir algo no 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 pues ya para para ir cerrando este podcast tiene la buena o mala costumbre depende de cómo lo vean de siempre antojar cosas no sé vamos a ir cerrando ya y quisiera que les recomendaran al público un jueguito de los que hayan jugado ya sea ayer hace 20 años uno que digan chiquen este porque está chido bueno como nadie dijo nada yo voy a empezar es que nos dejas pensando está bien está bien pues para eso también es el podcast para que piensen yo es uno que hace poquito descubrí y ya le comenté aquí a a Mario Yomar hace ratito el Crystal Palace la verdad es un jueguito que ha pasado desapercibido ya tiene tiempo pero híjole si les gusta la colocación de dados y la colocación de trabajadores que en este caso van a ser los dados pero con un poquito de esa maldicia de voy a colocar aquí para estorbar y subirle el precio o demás y aparte los euros así tensos de que estás sufriéndole por el dinero échenle un ojito a ese juego quizá no es el más llamativo visualmente pero lo estoy disfrutando como no tienen una idea entonces ese es ese es mi antojo de este podcast tú Rafa ya se te ocurrió alguno pensé que iban a hablar ustedes yo estaba también dándole primero tu voz es que estoy pensando fíjense que no ya les mencioné varios que son antojables entonces no los quiero repetir pero échenles un ojo pero así de lo más reciente que luego luego me pasa así de esas cosas de qué película has visto y que no te acuerdas de ninguna y luego te viene en cien a la cabeza pero digo en la noche vas a despertar gritando 20 juegos luego me va a pasar así de como no les dije este como no les dije aquel pero digo así de lo que me acuerdo más reciente que es de hace como un año el 10 a mí me enganchó durísimo el 10 el de que republicó de Vir de AEG es un juego de pusheo pero con unos giritos interesantes y bueno al menos ese tipo de juegos pues de push y de hacer sets y cómo está implementado me pareció genial también en mi casa fue de esos juegos que le dimos 7 o 8 partidas cada vez que nos sentábamos a darle entonces recomiendo que le echen un ojo y aparte recomiendo uno que pues se pueda conseguir en México fácilmente claro muy bueno pues yo antes de que me lo ganes Omar le dimos a Star Tycoon un jueguito por ahí de cartas que hay que tiene algún alguna este digamos mecánica para armarse etcétera pero está bien complementado con un con un mercado que tiene por ahí algún balance interesante este es un stock market entonces se pone bueno anda por ahí en Amazon a buen precio por si ahí les interesa sobre todo aquí en México este no sé si en otros lados muy accesible se aprende muy rápido y y se van a llevar una grata sorpresa si les gusta el este el el evitar el AP es un buen ejercicio para para tomar una decisión antes de que les caiga la noche porque está cargado de de buena este de buena pensada ¿ve Omar? Sí, sí, sí ahí sí te van a poner a sí serviría un reloj de arena pues como para que apúrate porque como tienes que programar acciones y cuesta trabajo pero siempre he dicho que en esos juegos extraño el componente de Magic Maze en el que agarras el tokencito y empiezas a golpear enfrente de la mesa pues puedes implementar yo recomiendo los caballitos tequileros para que se lo puedas aventar del otro lado de la mesa chale y si yo voy a recomendar alguno pues no sé de los que hemos jugado recientemente creo que Through the Desert que fue uno de los que conseguimos en la mega no sé si en ese episodio les dijimos lo tanto que nos gustó pero encontramos la Expa Josh y se ve buena y me gustó la Expa para mí le da más vida y es clásico no todo no todo no lo jugaría jamás con la expansión de los genios o deseos o es una cosa así pero el darle los objetivos y los este los tokencitos especiales que vas recolectando me gusta mucho no lo jugaría con eso porque son eventos que te pueden frustrar todo el juego así de esta ronda no se puede jugar verde yo así de maldita sea es como la vida no es lo que hay porque es una expansión si viniera ya desde luego base no 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 eso es este voy a complicarme la vida y voy a gastar mis ahorros para sentirme más para sentirme más con adrenalina eso no no puede entonces con la táctica bien pero qué versión es la nueva o la vieja la más nueva la vieja no se puede conseguir Rafa o sea ya ah ya ya no de que se puede se puede es raro pero si se puede acuérdense que ahí en ferias como la escena hay una zona de usados y consigues luego joyitas antiguas pero ya ya me vino otro a la mente perdón que les diga pero reciente de los que compré en ese me gustó mucho el chomp ahorita que dijeron al play como si supiera todo lo que Josh estuvo iba a decir jodiendo pero aquí está la prueba también me la pasé jodiendo con The Guild of Merchant y lo escucharon no me mutié con el chomp porque el chomp lo compré en la esc el año pasado y apenas le enseñé a mi hermano a jugarlo el mes pasado él no lo había jugado un juego bastante portable y bastante entretenido porque me pareció de esos de Tile de bueno como se dice de poner Tile encima siempre son lo mismo de junta verduras junta poderes junta no se que y aquí estaba interesante como desencadenaba cada cosa una encadenaba la otra de estos tienen que comer o se mueren los Star Pits te matan entonces estuvo interesante como le dieron el girito con esos diferentes elementos ¿ya jugaste café? no no café no me sentí como el meme ese de ¿ya tomaste café? pero bueno es el juego que se llama café es de cartas y tiene todo el proceso de la elaboración del café nada más con cartitas entonces échale un ojito ahí si te gustó chomp échale un ojito ese les digo que ya no jugo tanto como quisiera pero si he visto ese de café por ahí justamente alguien ya me lo había mencionado realmente los que me surten más de nuevo son los señores conejo y pues voy a las tiendas de vez en cuando pero antes era pues iba cada semana o cada determinado tiempo ahorita voy una vez cada dos o tres meses a una tienda entonces si es más difícil pero le voy a echar un ojo y aparte también pues es el culto a lo nuevo ya está demasiado locochona la industria como están saliendo cantidades exorbitantes antes de juegos si seguirle el paso está cañón hay una ventaja hay una ventaja hace cuatro años cuatro poco más que empezamos si había como una ansiedad ahí podía estar al tanto de lo que iba iba llegando ahorita es imposible entonces ya mejor te lo quitas de la cabeza o sea olvídate de la de toda la novedad o sea olvídate si yo igual ya la novedad veo uno que otro y les digo me baso en premios en los que recomiendan algunos este canales a los que les tenemos cierta como que su criterio pues nos parece bueno y así y de ahí estamos jalando juegos no porque si es es un todo un mundo ya realmente está brutal la cantidad que salen de juegos como dato nada más porque sé que te gusta Tikal ya anunciaron el Tikal Legend para el 2025 que es la reimplementación mejorada según o sea ellos dicen de Tikal entonces para que de hecho del Tikal yo si tengo el Tikal viejito el viejito de la trilogía de la máscara solo tenemos Tikal pero alguna vez jugamos los otros dos ya hace tiempo es que luego también eso pasa que sale mucho cosa nueva pero luego a mi me gusta un juego y si me engancha y sigo jugándolo así por ejemplo el Railways of the World yo lo jugaba y lo jugaba y tal lo puedo volver a jugar ya ni me acabo bien de las reglas pero si alguien lo saca y recuerda las reglas le damos así es igual esta madre de True The Ages pues ya tiene sus años y sin embargo me parece que es un juego que se sigue defendiendo yo por ejemplo el Katana todavía lo disfruto a mi me gusta el Katana el Carcassonne muchos clásicos me parecen que siguen siendo muy buenos juegos el Katana sobre todo por introducir gente y porque mi familia se pone reloca en las negociaciones cambio los terrenos por esa paja pero ya dámela pero bueno entonces ya vamos a ir cerrando el podcast chicos antes de despedirnos Rafa por favor cuéntanos donde te pueden encontrar ya sea Instagram Facebook lo que tú manejes por si quieren enterarse de de los nuevos juegos que vas a estar sacando con tu hermano o de los cursos que andas dando ahora sí que pues lo que tú quieras promocionar este es tu momento publicitario bueno aprovechando como les mencioné pues vienen varios juegos aparte de eso ahorita que lo mencionas estamos intentando resucitar unos mini cursos de un fin de semana con una empresita nueva que anda por ahí que se llama Game Workers y posiblemente para noviembre lancemos uno de curso con la metodología que nosotros seguimos enseñarse a la gente hacer como un curso práctico que es de un solo día de seis horas a ocho horas aún no se define bien y bueno de ese tipo de cosas de los nuevos juegos y todo pueden encontrarme siempre en Facebook en Instagram como Rafael Escalante Games tengo hasta canal de YouTube estaba entrevistando algunos otros diseñadores o autores hablando de distintos temas como a los chicos del ludoísmo de Chile no me acuerdo quiénes más había entrevistado pero bueno la idea era tener un canal de YouTube pero no me da la vida entonces solo hay unos cuantos videos y aparte cualquier cosa también tengo web el problema de la web es que tiene un rato que no la actualizo bueno me hicieron la nueva web y no le he subido el contenido pero ahí está rafaelescalante.games cualquier cosa de que alguien me quiera contactar por un consejo una pregunta una duda sin problema me pueden escribir en el Facebook en el Instagram o mandar un correo bueno pues ya saben manténganse al pendiente de Rafa en todas sus redes en todas sus páginas y pues echen un ojito los cursos por si les llega a interesar y también no se olviden que a nosotros nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram también en YouTube en el canal de Geek Night Games ya se la saben por si no tienen Spotify pero nosotros nos vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado permitir entrar a su casa tomen mucha agua Rafa muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido todas tus experiencias y conocimientos yo Josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Rafa Mario y Omar se despidan no dejen de jugar muchísimas gracias a todos chicos ya saben que siempre es un gusto estar en este tipo de podcast videos lo que sea me gusta siempre estar involucrado ya saben que luego no me callo creo que me desvié un montón de veces pero espero la plática les sea de interés y muchas gracias por la invitación muchas gracias Rafa ha sido un gustazo que pudiera estar por acá ni te preocupes o sea no estamos ligados a una a una manera de llevar el podcast no hay una manera correcta o incorrecta sino al contrario o sea deberías estar este cómodo esperemos que lo hayas estado porque pues fue bien grato el poder escucharte y más que otra cosa pues de alguien autorizado y con con todo el equipaje que traes en este negocio de verdad muchísimas gracias por andar por acá y pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión y llegaron hasta acá y este pues adelante Omar listo pues muchas gracias Rafael saludos a tu hermano esperemos pronto poderlos conocer en algún lugar en persona y echar unas partidas con ustedes jugar sus juegos felicidades que les está yendo bien y esperemos que así sigan las cosas así que también gracias a todos ustedes esperemos que estén muy bien y pues nada que sea un excelente día tarde o noche a la hora de la que sea la que nos están escuchando y gracias a Dios bye muchas gracias hasta luego y y Gracias por ver el video.